En el Alejandro Morena Soto, se vendrá el arranco del partido, silbatas inicial y comienza la fiesta del fútbol. Ya comienza el partido entre la Liga Deportiva, la Jolense Limón, el Fútbol Club. Con este balón que tienen los limonenses, paga el ataque, va en recorto de Junior Díaz. Dejando la pelota ahora con Jonathan McDonald, cambia el juego para Guevara. Guevara que arranca, vente, centro, el cambio de juego para Lassiter. Se toca de cabeza, retrasando el juego para Alex López. Es muy fuerte el servicio para Lassiter, se pierde el balón al saque de costado que tiene el equipo de Limón, el Fútbol Club. Con el sector derecho en la salida que tiene Eder Nelson. Tiene aquí el acompañamiento respectivo, Nelson ejecutando la pelota. Es de vuelta por los rojinegros, recuperación de Alex López, la deja parar en Guevara. Adelante mucho Guevara, corta, en el camino el cuadro de Limón, el Fútbol Club. Y la salida es de Jeffers Sobrenes, jugando para Keitar Bernard, ahora la apertura con Josimar Pockerton. Kemperton se va al ataque, deja el servicio, con Alexander Espinosa, mete el centro al área. Tranquilamente para el cuarto, mete el conjunto rojinegro, Adonis Pineda. Salta y se queda con el esfénico Adonis, ya buscando la salida de Junior Díaz. Tocando en el corto, otra vez el esfénico para Junior, en la salida de los liguistas. Tiene la pelota. La marca que llega del conjunto limonense con Keitar Bernard, tiene que retroceder ahora José Miguel Cubero, jugando para Pineda. Pineda de inmediato con Keitar Gutiérrez. Gutiérrez y esta salida al costado, en donde domina la pelota de Jamin Ordain. Ordain dejando atrás, otra vez el esfénico para Keitar Gutiérrez. Gutiérrez en el corto, ahora para José Miguel Cubero. Cubero y este traslado que tiene el conjunto de la liga deportiva, la juventud. Se va a dar para Junior Díaz. Díaz levanta el servicio, el balonazo muy fuerte para Ariel Lásiter. Se pierde el esfénico en el saque de manos que tiene el cuadro de Limón, el fútbol club. Don Alexander Gaitán, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Oscar, un saludo para José, para todos los compañeros, amigos. Liga y Limón jugando este partido número 70 desde 1991. Se enfrentan esos sí desde 1964 en la estadística a la Juelense, líder del torneo contra el colero que es el conjunto de Limón FC. Bueno, ahí, saque de manos el lateral que tiene el equipo de Limón FC. Sobre el sector derecho con el cobro de Ederson. Ederson entrega el frente a Keitar Bernard, que no llega el balón con las alturas. Llegó el esfénico ahora por el centro, para que domine Alex Guevara. Guevara entregando el balón para Alex López. López conserva el esfénico, buen servicio para Ordain. Acelera Ordain, mal ataque por el centro, muy fuerte de parte de ella. Javier, costado a costado, el balón que no sale, lo recupera Lásiter. Bueno, sí, había señalamiento arbitral, no puede salvarle a Ariel Lásiter. Es una saque de costado que tiene el equipo de Limón FC con esta salida de Ederson. Ederson dejando el balón en corto, otra vez el esfénico para Ederson. Que mete este balón, eso para Keitar Bernard, muy fuerte. Recuperación de Alex López Guevara. Aparece López en el círculo central, toca el costado con Javier Ordain. Ordain, más que la pelota retrocede para el manejo ahora de Kender Gutiérrez. Gutiérrez llegando y entregando el esfénico para José Miguel Cúmero. Cúmero con Antonio Ordíguías, mete el balonazo al ataque en donde recorta Ederson. La pelota la tiene Espinosa. Espinosa al centro, el balón para Keitar Bernard. Ataque el cuadro de Limón FC. Cambia de costado la incorporación es ahora de Josimar Pemberton. Pemberton que llega, mete el centro, Pemberton Pineda. Pineda con los puños, rechaza. Queda la pelota para Lásiter, la pierde Pemberton. No logra recuperarla, presiona con todo Pemberton la gana. Josimar entregaba la frente, queda el rebote con Alex López. Y ahora la salida del conjunto rojinegro sobre el costado derecho para Javier Ordain. Ordain metiendo la pelota con Jonathan Moya. La anticipación es buena de Jermar Gerdandes. Quita la pelota, mete el cuerpo de Jermar. Y falta, falta cometido sobre el jugador limonense. Era Johnny Gordon, el que recuperaba el esférico. Se cobra ya el tiro a Libre. Después de esta falta que termina cometiendo Jonathan Moya. Sobre el futbolista Johnny Gordon. Al ataque, Dernelson mete el balón cerca del área. Todo rechaza a Junior Díaz. Quedó el balón ahora para Alexander Espinosa. Espinosa al costado. Juega con Dernelson. Dernelson no puede con Ariel Lásiter, mente la pierda. La vía afuera y hay lateral que le pertenece al equipo del Caribe. La ejecución es sobre el costado derecho. Tiene la pelota de Dernelson. Esperando aquí el movimiento de sus compañeros en el ataque. El cobro será para Dernelson. En ofensiva el cuadro limonense deja con Alexander Espinosa. Otra vez la tiene el cuadro limonense. Dernelson va al ataque. La deja en el cuarto, Miguel Tercero. Mente el centro. Que devuelve en el fondo el cuadro de la Liga Deportiva. Ahora con la salida de Allen Guevara. Guevara acelera el paso. Llega Guevara. Mente el servicio para Moya. Corre Moya. Llega la liga. Jonathan con el esférico. Mente el centro. McDonald el primero. El recorte de Jamal Hernández. Se envía afuera. Y tiró de esquina para la Liga Deportiva. Estamos viendo un bonito partido. Arranca bien este equipo de limón. Hay que anotarle algo muy importante. No es un equipo que llega a defenderse en ninguna cancha. Trata de atacar como lo está haciendo. De tener buena posición de la pelota. Hay tres jugadores importantes que quieren manejar el partido. Tercero. Brenes que no ha aparecido mucho. Y el otro es Alexander Espinosa. Y quiere plantearle complicaciones a la liga. Que resuelve bien. Y busca la salida rápida para tener oportunidades en el contra galo. Pulpe. Perdón. Manda aquí viene el centro. López. Cabezazo de Moya. El balón en el área. Reclamaban una mano. El árbitro dice que no. Y ahora marca falta de Jonathan Moya. Lo que está señalando el árbitro. El señor Pedro Navarro. Será tiro libre. Que le pertenece ánimo. Lo venían los liguistas. En la zona ofensiva con la táctica fija. Tenemos el intento que vino de Jonathan Moya. Después como el balón nos estreña en el brazo del jugador Limarense. Ya nuestro compañero Randall Poveda analizará esta jugada. Que reclamaban los manudos. La salida es ahora de Yamark Hernández. Hernández al centro con Jeffers Ophrenes. Miguel Tereseno mete el cuerpo a la gana. Y Tereseno estraiga atrás para la salida que ofrece el guarda. Menta a Brian Cordero. Cordero toca barco para Lassiter. Lassiter al ataque. Viene Ariel. Tocando el corto para el yo no está Moya. Oye por el centro. Pero primero la marca de los limonenses. Retrocede la liga. Con esta incorporación que tiene Yamir Ordain. Ordain para Allen Guevara. Menta el centro. McDonald que digamos. Pero en labore defensiva se rechaza Yamark Hernández. La salida es de Eder Nelson. Nelson entrega mitad de terreno para Keiter Bernard. Bernard arranca con la marca de Junior Díaz. Viene Keiter. Metiendo este balón al costado. Buena jugada en ataque. De Graving Mendes. Llega Mendes para el ataque. Graving entrega para Ryan Bolaños. Bolaños. Y la marrilla que aparece ahora de parte de Yamir Ordain. En vía afuera. Lateral que le pertenece a Limones Fútbol Club. Va a ser importante lo que intentará hacer Bernard. Ahí en la parte ofensiva del equipo limonense. Porque le dará la salida rápida. En esta lo intentó increíblemente con un remate. Ojo Oscar. Bueno Miguel. Tercero. Se le quitaron a tercero la salida. Es de Alexander López. Se frena el hondureño. Tiene que ir atrás Alexander López. Dejando la salida de Cristófer Menezes. En ese más atrás con Junior Díaz. Díaz juega una para Kenner Gutiérrez. Extiende el balón por derecha para que domine Yamir. Yamir retrocede con Kenner. Kenner y este balón dominado para la liga. Caminando el juego ahora con Junior Díaz. Toma el eférico Junior. Entrega de pierna izquierda. Balón para Cristófer Menezes. Lanza Menezes. El eférico lo tiene Jonathan Moya. La pierde. Recupera Miguel 3-0. El recero juega en cuarto para Alexander Espinosa. Pemberton para Miguel 3-0. El servicio que va muy largo para Alexander Espinosa. El recorte atrás de Junior Díaz. Juega para la cuarta meta a Donny Spine. Y viene en corte ahora con Kenner Gutiérrez. Tenemos 7 minutos. 40 segundos de partido. Y aquí arranca un recuadro limonense. Pemberton. Cuarta para Alexander Espinosa. Le quedó fácil en el fondo de la cuarta meta a Donny Spine. Tiene jugadores rápidos en la ofensiva al equipo limonense. Pemberton en esta que elige mal. El pase. Pero Espinosa. El mismo Bernal. Tercero. Y Méndez por la izquierda. En esa salida rápida y en el mano a mano. Pueden ser de peligro para la defensiva del equipo manudo. Está incorporando ahora Cristófer Menezes. El balón rebotado. Lassi Thor. Primero Edernes. Y le agregamos el otro hecho de que no es un equipo que se tira atrás. Decíamos ya vimos cómo estaban presionando la salida de la liga. Porque la volvemos más atrás. Habiendo balones. Perdón. Habiendo balones en el terreno de juego. Tiene que repetirse aquí el saque de manos que tiene la liga deportiva. La cuarence. Cuarence cobro para Cristófer Menezes. Defendiéndose al equipo limonense. Menezes. Tira la pelota para el señor. Está McDonnell. McDonnell va a cambiar el juego. Buena pelota. Ahora para Alec Guevara. Guevara que llega por derecha. Lleva la ataque a Alec. Gancha Guevara. Sigue. Guevara la tiene. Meteo en el centro. Fuera. El remate. Se va arriba. Por fuera. Es de Amir Ordain. Cuando viene el centro de Guevara. Y la primera llegada que ha tenido la liga deportiva. Buena jugada de Guevara. Que en uno y en dos amagues. Se saca totalmente de encima a Ryan Bolaños. Tira el centro abajo. No logra colocar Ordain. Cuando ya cerraba el defensor Gordon. Eder Nelson era. Le impedía poder pegarle bien. Para conseguir ese primer gol del equipo manudo. Presiona alto la liga Hernán. También. También. Es un equipo que también estaba abartando esos tiempos ahí. Ahora aquí queda la pelota. Era ofensiva para Limón. Que va al frente. Ahora con Keiter Bernard. Miguel tercero. R0 tiró. El balón acostado. En donde aparece Alexander Espinosa. Retrocene para Jefferson Brenes. Aparece Ryan Bolaños. Olaños entregando el balón para Jefferson Brenes. Brenes atrás con Johnny Gordon. Otra vez tiene la pelota. Jefferson juega al costado con Ryan Bolaños. Olaños enfrentando la marca. Retrocene para Jefferson Brenes. Brenes cruza la frontera. La tira. El ataque. Para Keiter Bernard. Reclama va a faltar. Al árbitro dice que no. Está recuperando el fénico Javier. Juega atrás para Adonis Pineda. Pineda que rechaza. El balón lo bajó. La tomó ya. Oh ya la toma. Vamos ya el ataque. El cambio para Lassiter. Llegó la liga. Lassiter va a la área. Ariel es el mío. Un desvío en el cuerpo de Yemar Gerdantes. En el remate de Ariel Lassiter. Sí, porque hace muy buen enganche, ¿verdad? Y perfila de pierna derecha. Con mucha confianza. Tira a Marco. Pero se le cruza ahí. Yemar oportunamente. Y Eder Nelson como que lo invita a ir sobre la línea. Pero Ariel Lassiter en esa escoge el borde interno en busca de sorprender al portero Brian Cordero del equipo limonense. Se viene la liga por medio de la táctica fija, Oscar. Ahora aquí tendrá el cobro. Alex López. Da la orden al referido. López en ejecución. Desde punta izquierda. En la ofensiva. David lo dice. Bueno, todos tranquilos. En los 16.50. Cuando viene el cobro de Alexander López. López la dejó atrás. Más a la incorporación de Meneses. Métale el centro. Christopher Segundo. Pueblo rechaza. Rechaza el cuadro de Limón en Fútbol Club. Ahora que sale por intermedio de Grayping. Mendes se levanta el emperador de Grayping. Llegó Alexander Espinosa. Espinosa toca atrás. Mendes que aparece. Mendes va al ataque. Entrega para Pemberton. Pemberton llega. Cerca de la área. Saca la marca. Viene Yosimar. Enganchado. Se viene Pemberton. Métale el centro. Cabezazo. Que no puede dirigir a portería. Aquí Miguel Tercero. Tiene que ir a recuperarle. Y juega atrás. Más ahora para Eder Nelson. Métale otro centro. Más a la y al desvío. De parte de los seriguistas. Pero sigue la presión. Porque recupera la pelota. Alexander Espinosa. En el cuadro de Limón en Fútbol Club. Deja el corto para Rayan Bolaños. Ahora la tira Jefferson Brenes. Brenes jugando para Rayan Bolaños. Bolaños al centro con Alexander Espinosa. Espinosa cambiando el juego con Yamark Hernández. Hernández suma el frente. La deja por derecha. Eder Nelson llega. Se cuadra. Métale. El balonazo que se estrella en el cuerpo de Christopher Ganes. Y el rebote para Alexander López. López no puede con la marca. Qué buena de Alexander Espinosa. Está recuperando el fénico. Alexander López mete sobre el sector derecho. Ahora para que retroceda Allen Guevara. Emano dejando el balón para Yamir. Yamir cambia el juego para Kenner Gutiérrez. Gutiérrez extendiendo el balón. Ahora por un costado con Christopher Menezes. Menezes toca el corto para el aciter. Christopher Limón ya se equivoca en la vía afuera. Ahí lateral que tiene el equipo de Limón Fútbol Club. Es que quiere jugar de primera y estaba complicado. Está rápido la cancha muy resbalosa. Ahí en saque de Van Basky que tiene el conjunto de Limón Fútbol Club con Eder Nelson. Eder Nelson entrega la pelota con Alexander. El servicio para Pumperton. López no puede. Llegó el rebote para los limonenses. Eder Berners a la piso. Los volantes y los laterales tanto por las bandas como los de los extremos buscan mucho a este hombre. A Bernard para darle la pelota al pie que pueda controlar. Pone muy bien el cuerpo. Sabe sostener Hernán. Tiene buen físico y muy fuerte. Y en la falta descansa el equipo limonense. E intentará por medio de la pelota parada. Cuando tiene buenos cobradores. Se suma a Bolaños. Se suma a Eder Nelson. Esperemos. Bolaños tiene mucha potencia. No sé si lo va a intentar desde aquí, ¿verdad? Bueno, Pito, el refri. El cobro será para Limón. Bolaños. Mentre el centro. ¿Qué va a pasar aquí en el cuartamento de Adonis Pineda? Cerrando peligrosamente ese remate que vino de Raya Bolaños. Parece que se salió mucho, ¿verdad, Bolaños? Me daba la impresión de que se... Eh, perdón, Pineda. Bueno, viene movilizando ahora en la salida a Kenner Gutiérrez. Gutiérrez se retrocede para el cuartamento de Pineda. Pineda dejando el balón para Junior Enrique Díaz. Tiene el esférico Junior. Levanta la mirada. Díaz con este balón que domina. Llega a mitad del terreno. Se equivocaba. No puede dominar la pelota Villal Tercero. Y tiene que aparecer ahora José Miguel Cubero cambiando. Totalmente la salida de los delgistas con Kenner Gutiérrez. Gutiérrez se entrega a mitad del terreno para que venga Javier. Javier la deja para Allen Guevara. Guevara que tiene la marca encima de Raya Bolaños. Retrocede con Kenner Gutiérrez. Gutiérrez cambia el juego. Ahora para que termine Junior Díaz. Y de acompañamiento Junior toca acostado con Christopher Meneses. La marca de Josimar Pemberton. Mete este balón. Anarga tranquilamente para que controle el guarda meta. Brian Cordero. Es del equipo de Limones Fútbol Club que llegó a adueñarse de la titularidad. Brian Cordero. Un relegado al banquillo. Dexter Luis. Mucho tiempo en el guarda meta titular de los limonenses. Y en el balón Alex López. López para Guevara. Guevara que va al ataque. La citer. Entrega para McDonald. McDonald va. Y un desvío rechaza. Rechaza a Bolaños. Y Cordero tiene que vierle afuera. Hay tiros de esquina que le pertenece a la liga. Y van a una sociedad ahí en mitad de cancha con López. Se sale totalmente del área Jonathan McDonald. Encuentra un espacio y tira un centro peligroso. Que logra cerrar bien Bolaños ahí cuando aparecía Moya. El segundo palo. Lo importante es el movimiento que hace McDonald. ¿Verdad? Para distraer. Para generar un espacio. Ya estaba metido también el azitel. Ojo Oscar. Ya que se ve en el cobro para Alex López. Muy fuerte de López. Totalmente salido el balón. Y rechaza aún el conjunto. El limón de Fútbol Club. Bueno, afuera está el centro. La tiene Miguel Tercero. Tercero. Métele cambio. Buscando la velocidad. Ahora de Alexander Espinosa. Llega Alexander. Con el margen. Dele que va. Tiene que ser que Josimar Pemberton le deja el esférico. Pemberton llega. Vente al área. Buena afuera para Méndez. Le pega muy débil. A la mano del guardameta Adonis Pineda. Intentaba buscar rápido el contragolpe. El cuadro del limón de Fútbol Club. Ahora sale Cristóbal Menezes. Y llevó bastantes hombres, ¿verdad? En el contraataque. No era una superioridad muy manifiesta. Pero sí con buenos espacios. Las aniles del cuadro liguista. Estamos en la jornada 13 del Campeonato Nacional. Con este ceno por ceno. En el estadio Alejandro Morena. Ya miren. Ya miren corto con Allen Guevara. Guevara se frena. Tiene que retroceder Allen. Andando la pelota de territorio propio. En donde ya domina. Keller Gutiérrez. Junior Díaz. Díaz. Y este balón dominado. Levanta la mirada. Toca el costado para Cristóbal Menezes. En ese se entrega para Lassiter. Desmarcado Lassiter. Tiene espacio. Métro de centro abajo. Que rechaza. En el fondo. Jefferson Brenes envía afuera. Y ahí lateral. Que le pertenece a la liga deportiva. La cual ence. Por el sector izquierdo. Con este cobro. Que viene de Menezes. Moviendose cerca del área. Ahora Jonathan Moya. Se toma su tiempo. También un poco de espacio. Aquí Christopher Menezes. Para ejecutar este saque de manos. Entrega la pelota al área. Moya. Entrega de cabeza. El balón atrás. Para que recupere Greivy Mendes. Las salidas de Limones Pútbol Club. Mendes avanza con el balón. Aquí se frena. Greivy. Entrega por el centro. Aparece Miguel Tercero. Tercero extendiendo el balón. Ahora por el costado. Con este manejo. Que ofrece ahora. Josimar Pemberton. Pemberton va. Le pone velocidad. Pemberton llega. Al ataque. El cuadro al limonense. Entrega para Keiner Menden. Bernard. Desahoga la presión. Aquí para que arranque. Dernel. Desahoga el centro. Rechaza. Rechaza. Yamiro Ordaira. Entra la jugada. El control de López. Y López va para Alain Guevara. Guevara que mete. En el servicio para Jono está Moya. Moya la baja. La pone al piso. Jonathan cambia el juego. Fuerte el servicio para Jonathan McDonald. Tiene que ir rápidamente por las pelotas. McDonald que va. Tiene la marca encima. Jonathan intenta el centro fácilmente. Al almano del cuarta meta. Brian Cordero. Una jugada inofensiva que se podía sacar mucho más provecho. Claro, claro, claro. Porque el pase de Moya es muy fuerte. Se abre. No puede controlar McDonald. Pierde un tiempo. El repliegue rápido de la zona defensiva del equipo limonense. Eso lo ha hecho interesante. Y parecía que Moya tenía la oportunidad de un mejor manejo del balón. Sorprendió a McDonald con ese servicio. Ataca a Limón. Se viene el frente. Buenaños. Cambia el juego. Pemberton llega. Yosimar. Tres al punto. Muy fuerte. De aquí para Alexander Espinosa. Además que no es su fuerte, ¿no? El juego aéreo para Alexander. Se pierde la pelota. Se le saque de costado. Sobre 18 minutos. Tenga el dato claro del partido, Alex. Así es, Oscar. Limón tiene nueve juegos sin vencer a Liga Deportiva La Juelense en el Morera Soto. La última vez fue el 18 de febrero de 2015. Esa vez uno a dos con goles de Kendrick Pinock y James Hudson para los caribeños. Jonathan McDonald para los manudos. El dato claro, Oscar. A ver que hay un balón que controla a Yosimar Pemberton. Pemberton llega, engancha, va Pemberton al ataque. Deja para Keiter Werner. Le está con Aso Keiter. Espinosa. Pemberton en el área. Pemberton la tiene. Tira. El cuerpo de Junior Díaz. Sigue el peligro. Tone cero. Mételes al centro. Pemberton. Gordon no logra dominar el esférico en la salida. Es para la Liga Deportiva La Juelense. Ahora con Lassiter. Arranca Lassiter. El cambio de juego. El cuerpo de Gordon. Gordon la pierde. Moya. Moya que dominaba el esférico. Pero cruza. Aquí Johnny Gordon intentando remediar. Pues un error. No. En la cobertura que hacía de la jugada Johnny Gordon. Y vemos a Moya extraño, ¿verdad? Moya ha estado demostrando tener muy buen control de la pelota. No sé si la cancha le está jugando alguna pasada. Pero este era un toque raro del balón cuando tenía que buscar pararla y dominar el balón de otra manera. Incluso jugar de primera para McDonnell que estaba solito en el centro. Bueno, que está dominando el balón. El conjunto de la Liga Deportiva La Juelense. Tiene el control a Junior Díaz. Díaz para Christopher Menezes. Menezes, Menezes, Mételes. De centro tranquilamente para Johnny Gordon. Y la salida es ahora de Limones Fútbol Club con Jeffers O'Brenes. Miguel Tercero. En abarrida tercero. Están recuperando el balón ahora a Ariel Lassiter. Lassiter que cambia en el juego para Yamine. Yamine corto con Allen Guevara. Guevara jugando al territorio de Limones Fútbol Club. Yamine a la toque. Dejándole servicio para Jonathan Moña. Buena presión de Johnny Gordon. Saca el esférico Mendes. Se la pierde Conor Dain. El centro que llega tranquilamente a los 5.50 para que domine el cuarto. Cortamente a Brian Gordon. Gordon buscando rápidamente a Eder Nelson que le pone velocidad. Eder Nelson al ataque. Cruce a Ariel Lassiter en vía afuera. Y ahí saca de manos que tiene Limones Fútbol Club. Sobre ese corto derecho. Cerca aquí. Es donde está dirigiendo el señor Andrés Caravig. Con el balón dominado. El cuadro de Limones Fútbol Club. Eder Nelson. Eder Nelson para Pemberton. Conoran. Y aquí que interpertener. Se movió mal. Eder se movió mal. El compañero le estaba buscando el movimiento afuera. Que no estaba mal. Ahí encontraba un espacio donde podía continuar con el avance de este equipo de Limones. Que juega bien estos primeros 20, 21 minutos de partido. Sí, está encontrando en Pemberton un jugador que se está sintiendo cómodo. Encuentra los espacios. Libre. No tiene la obligación de venir a marcar. Entonces está siempre libre para recibir. Y de esa manera encarar en los espacios. Y ha sacado ventaja en las últimas ocasiones. Donde ha conseguido tener el control del balón. Mano se viene el manejo en la salida de Kender Gutiérrez. Juega para Junior Díaz. Díaz tiene el balón extiende para Cristóbal Menezes. Libre de marca. Menezes tiene que devolverse entre cante el balón para Junior Díaz. Díaz tiene cerca a José Miguel Cúmero. Cúmero que domina el territorio propio. En la salida de la liga deportiva. La Cúmero Cúmero. Goberos de cante el balón para Junior Díaz. Díaz atrás. Otro equipo en el cuarta venta. Adonis Pineda saliendo del área. Tocando de inmediato para Kender Gutiérrez. Dos viernes a una gármiga de costado. Buscando a Junior. Junior baja la pelota en el púrreo. La pone en piso. Junior levanta para Menezes. Menezes llega el ataque. Juega para McDonald's. McDonald's va. La tira yo. Ataca en el lado. Y el centro del cuerpo de Jemar Hernández. El balón se pierde y será lateral que tiene la liga deportiva. La Cúmero Cúmero. Un buen movimiento de Jemar. No le regaló el espacio. Estaba buscando ir a línea de fondo McDonald's. Pero lo aguantó bien. Obligó a ese centro corto. Ataca Alex López. Llega a la liga. Y a López le pega a Cordero. Se queda en dos tiempos. Con el balón que el guarda mete a Brian Cordero. Cuando llegó el remate de Alexander López. Era un tiro complicado porque le pica ante a Cordero. Que en dos tiempos logra controlar el balón. No había tenido muchas posibilidades de Alex López para ensayar con su pierna derecha. En esta encuentra un espacio. Pero responde bien el número uno del equipo limonense. Christopher Menezes recuperando el esférico. Menezes con la marca de Pemberton la pierde. Recompera Keider Werner para ataque. La tiene Keider. Pero con dos hombres en la marca. Uno de ellos, Cubero, que le quita el esférico. José Miguel en esta salida. Tiene un balonazo fuera del terreno de juego. Ahí lateral que tiene el equipo de Limones. Funda el club. Gobernense cero por cero. Ya sobre 22 minutos. En la primera parte estamos en la jornada 13 del Campeonato Nacional. Con el cobro para Ryan Bolaños. Bolaños entrega el frente. Se viene en las alturas el rechazo de la Liga Deportiva. La cual es tercero. El tercero no logra dominarla. Sin embargo aparece Miguel. Tiene las pelotas. Van a ataque a Limón. Keider Werner. Werner al área. Méndez va al piso. Penal. Penal, penal, penal. Hay penal. Cuando votaron a Graeme y Méndez en el área. Werner está marcando la pena máxima. Y es la oportunidad de Limones Fútbol Club. Y tarjeta amarilla también para Jamiro Ordain. El jugador que comete la falta en el equipo de la Liga Deportiva La Juelense. Buena presión. Estábamos hablando de que era un equipo que se paraba bien en la cancha. Que no se tiraba atrás. Y aquí, bueno, evidente, ¿verdad? El empujón por parte del jugador liguista. Golpe atrás, ¿verdad? Lo tira. La cancha está muy rebalosa también. Pero el árbitro no duda en sancionar la falta a favor del equipo limonense. ¿Qué ha estado proponiendo? Bien. ¿Quién viene? Alexander Espinosa. Es la oportunidad para el equipo caribeño. Tenemos 23 minutos. Es la pera máxima para Limones Fútbol Club. Venga a conversar con los hombres aquí que están cerca del área. El señor Pedro Navarro. Emprendando a Espinosa a Donnie Espinosa. En serio, aquí Espinosa por el cobro de la espera máxima. En el estadio Alejandro Moneras otro llega. El chance que tiene Limones de abrir la cuenta. De abrir el marcador en este escenario. Se vendrá el sirvatazo referí para el cobro que tiene el escuadro de Limones Fútbol Club. Ya da la orden el señor Navarro. Se impulsa. Alexander Espinosa. Le pegó. ¡Pineda! ¡Fuera! Fue en el balón. Se va a deslizar la esquina. La atapada fue de Pineda. Y le detiene la pera máxima Alexander Espinosa. Lo aguanta bien Adonis Pineda hasta que decide pegarle con el borde interno. Se recuesta a Adonis Pineda a su izquierda. Y en ese... Muy centralizado. Muy centralizado. Pero aguanta Adonis Pineda. Y rápidamente se recompone la juguera. Ese ojo, Oscar. Bueno, aquí se ve en el centro. ¡Balón al área! No juega Yosimar Pembert. ¡Torrechosa! La Liga de Sporting. Bueno, el cual se encontró en la zona de Johnny Gordon. ¡Cordo! Lo pierde. La roba Guevara. Va el ataque. Guevara con velocidad se mete la liga. Va la liga. Va la liga. Guevara engancha. Saca la marca. El remate. ¡Gol! 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 De la liga deportiva Las Cuenenses. ¡Horror muy confiado! El atleta Johnny Gordon. Y después López es el que cierra la jugada de Allen Guevara para que la liga sobre 26 minutos le gane 1 por 0. Espectacular la corrida de Allen Guevara, ¿verdad? Que bien aguanta este enganche fundamental para poder quitar a un hombre que podía bloquearle el disparo directo a Marco. Y después se apoya en López, que venía muy rápido, muy veloz, con mucha seguridad y con todo el marco de disposición pone el primer gol del partido. Sufriendo la liga en la jugada anterior y en la respuesta consigue el gol y la llegada que no había tenido antes. Sí, y son esas cosas que no podés permitirte cuando vemos la repetición del gol. Se resbala Jefferson Brenes y después desaparece el hondureño. El número 10, el cerebro del equipo manudo para darle la ventaja al equipo liguista que gana 1 a 0. Bueno, aquí se va la respuesta del cuadro limonense con Pemberton. Pemberton ya no puede pasar como era el abarrido, la gana Brenes. Brenes deja en el corto. El esférico para que domine ahora Keiner, Berner. Berner juega para Eder, Berner somete el centro al área. Pemberton con ese cabezazo. Todavía hay peligro, hombre, que cae. No puede dejársela Jefferson Brenes al rechazo. De media vuelta sacando la pelota. Ahora Christopher Brenes se recupera a Lassiter. Lassiter para Moya. Moya la gana Guevara. Bueno, se le pegó a su compañero. Vuelve a recuperar el esférico. Allen Guevara. Y Guevara juega para Yamir Ordain. Ordain se tira sobre derecha. Se frena a Yamir. Puede entregarle en el corto para Allen Guevara. Prefiere aguantar Yamir. Y toca para Coberto. Coberto a la barrida. Tiene que presionar con todo Josimar Pemberton en el rebote. Se escapa el balón al saque lateral que tiene la Liga Deportiva. La Juenza llegó en el primero del partido, don Alex. Así es, abre la cuenta entonces Alexander López con su gol número 11 en su paso por el fútbol de Costa Rica. El gol número 30 ya de Alajuelense en esta campaña es el equipo más goleador. En el caso del penal atajado por Adonis Pinedas, el segundo penal apenas que se detiene en lo que va del torneo. Arriba la Liga, uno por cero. Una vez que cae la anotación de la Liga Deportiva a la Juenza, el técnico de Limón simplemente no dice nada. Vuelve a ver al césped y dice una y otra vez, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Fue lo único que dijo el técnico del equipo caribeño. Es que te suena, ¿verdad? Difícil, ¿verdad? Para el equipo de... Es que es la zona de seguridad, Hernán, que no te puedes equivocar. Tener la gran oportunidad, ¿verdad? Un equipo que no está jugando mal, que está jugando bien, que propone, que está casi de tú a tú con la Liga Deportiva a la Juenza de acá. Sí, estaba fuera de juego ahí a la Juenza en esta acción. Pero el juego que le conviene a la Liga se da ahora. El equipo limonense ya empieza a dejar espacios, los espacios que él estaba dejando. Y en el contraataque, pues la Liga hace daño, hace daño con el gol y ya tuvo otra llegada donde se insinuó peligrosamente. Ahora que se va al ataque el cuadro de Limón en Fútbol Club. Espinoso, creo que había fallado Espinoso atrapenando. Sí, sí, sí. Aquí está campeonando. Bueno, va al ataque Miguel Tercero. Tercero juega con Gray Big Mendes. Te lo está dentro de la barriga. Este Damirno le pegó horrible, le mandé a Gray Big Mendes. En esa vía afuera, ahí saque de portería que tiene el equipo de la Liga Deportiva a la Juenza. Creo que fue en el Juan Govan, que le venía fallando un penal. Ahora aquí está la salida de los roquinegros. Tiene el esférico Junior Enrique Díez. Díez deja el balón para Donis Pineda. Y en la Juenza traslada juega en el cuarto para Kenneth Gutiérrez. Gutiérrez devuelve el esférico para Pineda. Y en la Jadomina los 16.50 propios. Buscada la salida, la Liga Deportiva a la Juenza. Tiene el balón dominado, Pineda toma distancia. Le pega de pierna, derecha, levanta. El balón para Jonathan Moya. Toca con el pecho la pierde. Recuperación de Pemberton que va al trabonazo. Recupera Jefferson Brené. Falta, falta sobre José Miguel Coventino. Por Josimar Pemberton que se enoja con Coventino. El árbitro marca la falta. Y el tiro libre le pertenece al equipo de la Liga. Esta es la falta que comete Josimar Pemberton. Y ya se cobró el tiro libre para los anacuelenses. Ahora con Kenneth Gutiérrez. Se entrega la brota para Yamir. Yamir Aguant. Ordain. Jugando atrás con Kenneth Gutiérrez. Gutiérrez vuelve a entregar al esférico para Yamir. Yamir con Alex López. La tiene el anotador del gol. Levantando al esférico López. Por Allen Guevara. Guevara saca la marca. Guevara que va. La tiene. Ale. Toca muy fuerte para Yona Termoya. Y el rechazo es de Eder Nelson. Reventando la pelota. Kenner. Ahora es territorio defensivo para Junior Díaz. Y así la marca que tenga de Keiter Berner. Sale bien de la presión. Junior entrega para Kenneth Gutiérrez. Gutiérrez baja el balón. Pero entrega mal. Se pierde el esférico en la saque de manos que tiene el conjunto Limorense. En este cobro rápido sobre el costado. Se viene la marca de Alex López. Amiga afuera cuando buscaba el balón. Ryan Bolaños. Lateral que tiene Limoren Fútbol Club. Con él le saca de banda Sky que ya alista Ryan Bolaños. Tiene cerca a Gray Big Mendes. La entrega. Mamira Keiter Berner. Berner la deja atrás. Espinoso levanta el esférico. Llega para controlar Pemberton. Pemberton lo tiene. Va rápidamente el ataque de Nelson. Nelson se frena. Viene Eber se vente a la área. Sigue Nelson. Balimón. El ataque. Pero el centro se estreña. En el cuerpo de Christopher Meneza. Recupera la pelota de Nelson. Nelson lo tiene. Va por derecha. Eber con el bailoteo. Bueno, se lo quitó muy fácil. Aquí Christopher Menezes. Saca la pelota de la vía afuera. Y hay lateral que le pertenece al equipo de Limor Fútbol Club. Lo aguanta bien Menezes ahí sobre el mano a mano que puede tener Nelson. Que con espacio es muy rápido Hernán. Pero lo lleva a que decida el jugador. Espera. Se detiene. No se regala. Eso es importante. Que no le deja oportunidad. Que saque el centro. Ataca Gader Bernard. La última raya. Más todo el centro. El balón que llega al área. El árbol marca saque de portería. Ya estamos afuera. El esfénico será entonces cobro para la área deportiva. La cuarenta. Y este miércoles en la telenovela del momento. La familia de Charlie sigue crisis. En medio de todo esto. Quema se vuelve a enamorar. Este miércoles. Nueve de la noche. En la reina del flow. Aquí tenemos el penal. Como detiene el ecuartamento de Pineda. Y en la siguiente jugada. Llega el gol de la liga deportiva de la Juelense. Con este remate de Alexander López. Muy bien dirigido el disparo aquí de Alex. Que había sido suplente en el juego anterior. Y regresando a la titularidad con la liga deportiva de la Juelense. Alón que controla ahora Allen Guevara. Guevara jugando con Verdain. Ordain para Alexander López. Otra vez retiene Yamir. Yamir retrocede. El manejo es de Kender Gutiérrez. Gutiérrez por el centro para Junior Díaz. Tiene espacio Junior. Una salida. Avanza con el esfénico Díaz. Entrega de corto para José Miguel Cumero. Cumero devolviéndose para Junior Díaz. Otra vez retiene Cumero. Aquí pasando la pelota de Pia. Tiene la liga deportiva de la Juelense. Balón para Cumero. Bómero con la marca encima de Miguel Teresero. Mete este servicio que corta Pemperton. Ya viene peleando en el medio. Espinosa falta. Falta cometida por Alexander López. Hombre. Alexander Espinosa será tiro libre. Que tienen los Limonenses. Llega a un sector de la cancha el equipo Manudo. Y ahí es donde ejerce la presión el conjunto limonense. Le cierra los espacios. Le va la marca hombre a hombre. Y oye va a equivocarse algunas veces en la salida. Ojo, Oscar. Cuando va al frente el conjunto de la liga deportiva. La Juelense Moya. Moya le centra. Se viene el asinter. Moya que va. La tiene Moya. Le entrega mal. Ahora está fino Moya en el partido. Ahora está recuperando el esférico. Christopher Menezes. Menezes la toma. Le levanta el balón. Muy fuerte para Jonathan McDonnell. En la última raya se escapa. Y el balón le pertenece al equipo de Limon. Fútbol Club. Creo que ahí tiene que mejorar mucho la liga deportiva la Juelense. Porque quita buenos balones. Hace el ataque correspondiente. Pero no está fino en los pases. En el último cuarto de cancha. Y a veces un poquito más atrás. Vimos una jugada anterior. Donde también un pasabolo entre la defensa. Termina perdiéndose la oportunidad. Bueno va el ataque McDonnell. Jonathan va. Entrega para Moya. Moya. En el disparo. A para Llamar Hernández. Buena barrida de Llamar. Y el esférico. Se ha perdido en el final de cuentas. Al tiro de esquina. Que tiene la liga deportiva la Juelense. Ha perdido un poco de confianza. ¿Verdad? En el toque de la pelota. O mucho de la confianza que estaba mostrando Moya. A pesar de aquí. Es un buen pase. Llamar Hernández. Buen primer tiempo de Llamar Hernández. Que ha batallado con Moya McDonnell. Que ha repuesto bien a las jugadas. Se viene el tiro de esquina Oscar. Aquí está la oportunidad para Ale Guevara. La abarcación en el área. Guevara Alemán. Tereférico. Cabezazo de Moya. McDonnell en el piso. Uno. Enderezada portaría. Y al intento también de la saque de puerta que tiene Limón en Fútbol Club. La cancha ha jugado algo, ¿verdad? En esto. Los jugadores de Limón y la liga después de en algún momento pararse firme. Aquí vimos cómo se resbala, ¿verdad? Jonathan. El terreno. No sé qué tan blando estaba. Maynard. Usted que estuvo ahí en la cancha. Bueno, aquí tendrán la salida del conjunto de Limón en Fútbol Club con el cuarta meta. Brian Cordero. Cordero que levanta el esférico en mitad de terreno. Rechaza el conjunto de la liga deportiva. Dígame, don Hernán. Perdón. Es que teníamos acá un pequeño problemita. Que vemos como mucha imprecisión. Le está costando a los jugadores hacer pie. Sí, pero principalmente a Jonathan Moyes. Lo comentaba acá con don Jorge Bermúdez, el delegado de la liga deportiva lajolense. Que se está pasando de compañerismo, ¿verdad? Porque ha tenido dos situaciones claras. Que el mismo Karevic le dijo, Jonathan, péguele usted. Péguele usted. Fue la indicación que sale del banquillo. Principalmente ante la impresión que está teniendo. Jonathan Moyes en este primer tiempo. A ver que no se ve bien el balón. Es precisamente para Moyes. Entrega para Cristóforo Maneses. En ese es. Se le acaba el terreno de juego a Cristóforo. Ahí lateral. Para el conjunto de Limón en Fútbol Club. Sí, pero lo que usted ha dotado, don Hernán. Me parece que es claro. La cancha está jugándole una mala pasada a la mayoría de futbolistas. No solo de la liga, sino también de Limón. Porque la situación es que se caen, se desbalan. Y está muy blanda. Vea como quedan pedazos también de cancha ahí en el césped ojo. Ataca la liga Sabine Moyes. Moyes con el esférico cerca del área. López extiende para Lassiter. Engancha Lassiter. Toca para Alex López. López Coñamir. Ya viene en corto. Ahora con Allen Guevara. Vente del centro Guevara. El corazón del área. El desvío. Que llega de Llemar Gerdández. Recuperación para Jonathan Moyes. Hoy atiende el esférico. El centro de Moyes. Otra vez Llemar Gerdández. Y la recuperación que venía para Lleguemara. Rechaza largo el conjunto limonense. Hendiendo afuera el saque lateral Ligister. Este hombre Llemar Gerdández ha hecho un buen trabajo atrás. Lo había resaltado Pablo en el comentario anterior. Porque se cruza en todas las ocasiones. Un jugador con buen salto. Y aquí está llegando a una José Miguel Cubero. Cubero para Kenner Gutiérrez. Otra vez con Cubero. Cubero cambia a Lassiter. Cubero tiene que devolverse. Entrega la planta para Cristo. Permanece. En ese es. Aguanta Gandy. Ahora de costado buscando a José Miguel Cubero. Cubero en Gorda para que venga el ataque de Alex López. López entrega el frente. Buen servicio. Ahora para Alex Lleguemara. Cuando acorta Johnny Gordon. Gordón va a la presión. Saca la marca. Falta. Johnny Gordon está marcando el referido. Parece que contrario a Llemar Gordón. Ciberiado en algún estado con esa seguridad que debe dar un defensa central. Él no es muy rápido, ¿verdad? No es un jugador muy rápido. Es un jugador posicional. Aquí le tira el brazo. Ahí está la falta que comete Johnny Gordon. Y el tiro libre. Pero tiene que ser equipo de la línea deportiva. Cuando ya había hecho lo más difícil. Que era robarse la posición del balón. Robar la pelota, ganarla y poder cambiar de ritmo para llevar peligro en la parte ofensiva. Está la falta. Y ahora será Alex López, Cristos Fermeneces. Los encargados. Ojo, Oscar. Bueno, servicio de López. ¡El Dondillo fuera! El desvío para fuera de Kenner Gutiérrez que gana. La espalda aquí de los defensores. Sin embargo, el intento de Kenner se va fuera al saque de Esporta Níguez. Sorprende Alex López por medio de la táctica fija. Aparece solo. Buscando puntearla. No logra ponerle el pie en su totalidad. Se va desviado. Se salvó el equipo limonense. Ahora está rechazando el esférico. Ahora Cristos Fermeneces. Se recupera Miguel Tercero. R0 la pone. El piso arranca. Ahora se va al ataque de Nelson. Nelson engancha. Se toca mal. Le da. La recupera Cristos Fermeneces. Meneses para Alex López. Se complica el catracho. La pierde. Pemberton va. Pemberton acerca del área. Se acomoda. Josimar lo puede tirar. Sigue Pemberton. Se rueda con su compañero. Mentre el centro. El desvío. Pineda. Rechaza. Rechaza en el fondo. Kender Gutiérrez. Cuando parecía que llegaba el empato de Limón Fútbol Club. Buena maniobra la que hace aquí el atacante limonense. Buen quiebre de cuerpo. Es un jugador escurridizo. El guardameta que va en primera instancia. Y no puede tocar más fuerte Espinosa. Vanesa con el balón. Ahora Miguel Tercero. Cubre el esférico Miguel. Tiene un hombre cerca libre de marca que es Eder Nelson. Sigue Miguel Tercero. Tercero. Entregaba para Eder Nelson. Recupera Cristos Fermeneces. Veneces con Alex López. López a la frente. McDonald va. Ataque el área deportiva. La corrense viene Jonathan. Va McDonald. Llegó a la liga. Remote. Cordero. Cordero. En el fondo se ve que el intento de Jonathan McDonald abajo. Viene. Se extiende aquí el guardameta. En el conjunto Limón se para dejarse ese balón. Hemos tenido un partido en el primer tiempo intenso Hernán. Con mucha ida y vuelta. Los equipos ya se presenten en el campo. En la tenencia del balón. En buscar agredir al rival. En cada uno de los sectores de la cancha. Está vivo el partido. Con un ida y vuelta muy interesante. Y hay que reconocerle. Este equipo de Limón. El trazo futbolístico que ensaya. No es malo. Es bueno. Lo único que no tiene es la definición. La parte de concretar. Es donde se queda corto el equipo. Limonense. Está recuperando el Eferi. ¿Cuál es que vale? Se la robaron a que vale. Y va al frente Limón. Es con Espinosa. Espinosa con Ryan Bolaño. Bolaño mete el centro. Meneses. Meneses en el fondo. Rechaza. Quedó para Alex López. La recupera Alexandra Espinosa. Espinosa aguanta la marca de López. Tocó al costado. Bolaño mete el centro. ¡Cabeza de Zopinada! A Don Espinada en el fondo. Le dice que no. A Keiter Werner. En una tapada espectacular del guardapeta. Manolo. Bueno. Sencillamente sí. Espectacular. Es el término que le cabe. Es cabezazo corto abajo. Apenas puede meter el brazo. Cortico, ¿verdad? Pero justo para impedir que esa pelota ingresara. Que era lo más probable. Que llevaba una trayectoria a gol. Muy, pero muy cerrada. Con el centro. Miguel Tercero. Sale mal el guardapeta. El balón. Entrando. Rechaza. Rechaza la liga deportiva. La juaniza cuando sale mal. El guardapeta. Pineda. Cómo se quedaba ese balón. Que es 5.50. Y el rechazo que viene de los defensores. Muy complicado el juego para la liga. Defensivamente no ha estado solvente. Le ha costado. Sí la toca, ¿verdad? Sí la toca. Pero no completa el desvío. Y ahí entre los mismos jugadores limonenses. Se estorban. Para que finalmente venga el capitán Manudo y la bote. Otro tiro de esquina. Increíblemente consiguió ese balón en el área. Miguel Tercero. Con el centro. Rechazando Junior Díaz. El balón queda cerca. Recomeración de llamar a Hernández. Hernández para Miguel Tercero. Tercero que va. La tiene Tercero. Mentre el centro. Pineda. Que ahora sí sale. Y se queda con el eférico. A ver. Buscando la salida. De inmediato. Pineda. Pineda jugando para Lassiter. Lassiter le pone velocidad. Sacando rival. Sigue Lassiter. Aguanta la marca. Toca ahora para Lloratamoya. Oya cruzando la frontera. Oya se va al frente. El balón es para Alex López. López se engancha. Y la balón está atrás con Javier Ordain. Otra vez con Alex López. López con Kenner Gutiérrez. Gutiérrez levanta. Este balón ahora por banda izquierda. En donde domina el eférico. Cristóbal Menezes. Junior Díaz. Díaz le canta el balón para Kenner. Kenner entregó mitad de terreno con Alex López. López llega. Cruza la frontera. Se va López al ataque. En el servicio es ahora para Javier Ordain. Que levanta el eférico. Muy complicado. Queda tranquilamente para la recuperación de Reina. Bolaños. Bolaños juega con Jeffers O'Bremes. Miguel Tercero. R0 la deja para Alexander Espinosa. Espinosa extiende ahora buscando Josimar Pemberton. Pemberton con Edder Nelson. Llega el ataque. Se frena Nelson. Toca atrás para Alexander Espinosa. Espinosa se acomoda a Miguel Tercero. Que aparece en la jugada. Y desahoga el juego para Edder Nelson. Nelson mete el centro. La rechaza. Rechaza con todo el Junior Díaz. Y quedó la salida ahora para Christopher Menezes. Menezes reviente el balón. Jonathan Moya con la marca de Yemar Hernández. Tiene que devolverse Moya. Moya jugando para Christopher. Christopher rechaza el balón. Que va largo tranquilamente. Ahora para Johnny Gordon. Gordon baja la pelota. Recuperación de Miguel Tercero. Tercero jugando atrás. Ahora para el manejo de Jefferson Menezes. Menezes juega para Miguel Tercero. Tercero tiene el balón al costado con Edder Nelson. Otra vez la pelota para Miguel Tercero. Levanta la mirada. Tercero que va a la frente. Juega para Pemberton. Pemberton con la marca de Junior Díaz. Tiene cerca Edder Nelson. Sigue Pemberton. Se engolosina con la pelota toca. Ahora sí para Edder Nelson. Pegado a la raya. Tiene que buscar otra vez a Josimar Pemberton. Y la pierde ahora con Alex López. Junior Díaz juega para Christopher Menezes. Menezes va a rechazar. Menezes en el cuerpo de Edder Nelson. Ahí saque lateral que tiene el conjunto de la Liga Deportiva. La Juelense Alex. Sí, en el dato claro, mucha atención a la Juelense. Es el único equipo que anotó en todos, en todos los partidos del actual campeonato. Incluso si tomamos en cuenta los últimos del torneo pasado, ya suma 19 partidos consecutivos. Anotando la Liga Deportiva de la Juelense, en el dato claro. Y con respecto al penal de Alexander Espinosa, sí es el segundo que falla. El otro había sido contra Santos. Un balón en el horizontal en este atacado por Adonis Pineda. El dato claro, bastante claro. Vuelvo a reseñarlo. La Liga Deportiva de la Juelense, hay jugadores que tienen un manejo de la pelota apresurado, no calculado. No sé si es la marca que están haciendo los limoneses, que los tiene pensando que ya tienen encima al jugador rival. Y regala mucha posición de balón en el equipo de la Juelense. No se toma el tiempo para decidir de la mejor manera o buscar al compañero mejor ubicado en el campo de juego. Pero a raíz de eso y de destacar la presión que ha ejercido el equipo limonense, la parte media sobre todo. A lo cubra, Christopher Menezes. Se rechaza a Yuri Gordon. Baja la pelota de Alexander Espinosa. Espinosa para Josimar Pemberton. La pelea Pemberton. Bueno, me parece que había una retención de balón aquí de parte de Christopher Menezes. Es lo que está marcando el árbitro. Y será tiro libre. Y le pertenece el conjunto limonense. Ahora lo tenemos 45 minutos. Estuvo en la Liga, ¿verdad? Bemberton. Sí. Un paso aquí. No muy exitoso para el jugador limonense. Con este 1 por 0 ganando la Liga Deportiva de la Juelense. Pero bueno, Limón ha tenido sus opciones para haber emparejado este choque. Cuando el referee está indicando el final de esta primera parte. Nos vamos al descanso en el estadio de Alejandro Monero Soto con el marcador 1. Para la Liga Deportiva de la Juelense 0 para Limón en Fútbol Club. La única rotación de este primer tiempo de Alexander López. Queremos al tema complementario ganando el juego. La Liga Deportiva de la Juelense 1 por 0. Con el gol de Alexander López. Ya con su cronometro en 0 el referee. Silva Tazo. El árbitro y en marcha la segunda parte. Juega en la Liga Deportiva de la Juelense de Limón en Fútbol Club. En esta jornada trae el Campeonato Nacional. Cuando roba el eférico del cuadro de Limón en Fútbol Club. Saliendo Ryan Bolaños. Entrega para Jefferson Brenes. Brenes al ataque. Entrega para Josimar Pemberton. Emberton dejando el balón para Edder Nelson. Nelson en corto se viene Brenes. Metiéndole servicio al área corto. En el camino Jameiro Ordain. Llegó el rechazo también de Junior Díaz al balón cerca. No recupera el cuadro de Limón. Juelense tiene la oportunidad aquí. Escondiendo la pelota Keiter Brenes. Toca ahora para Edder Nelson. Llega Edder. Mételes centro rasante. Le devuelve a una Junior Díaz. Y el complemento es de Christopher Benes. Buscando la salida de Ariel Lanziter. La barriba que llega de Jefferson Brenes. En vía afuera. Y hay lateral que le pertenece a la Liga Deportiva de la Juelense. Estaba muy controlado Jefferson en la primera parte. No fue un jugador que estuviera con un peso preponderante en el manejo de la pelota. Estaba cuidando mucho los movimientos de Alexander López. Otro que tuvo que tirarse atrás. Como habíamos más o menos planteado en el juego. Para tener algo de toque de la pelota. Estaba con problemas aquí. Keiter Brenes ya se repone el atacante de Limón. El fútbol club. Un poco dolido después de esa jugada. Keiter Brenes ya y lateral. El pertenece al equipo de la Liga Deportiva de la Juelense. Cobrando Christopher Benes. En este desvío. En las alturas de parte de Jefferson Brenes. Hay lateral que tiene el conjunto Ligistán. Equipo líder del Campeonato Nacional. En este cumbre ahora de Christopher Benes. Se entrega la pelota para Jonathan Moya. Moya la pierde con Miguel Tercero. El rechazo que va largo de Tercero. Pone a correr a Keiter Brener. Bernard peleando con el Junior Díaz. Métale cuerpo. Queda el bote para Pemberton. Pemberton va al área. Pemberton engancha. Arremata a Pineda. Pineda en el fondo. Le dice que no. A Josimar Pemberton. Va a llegar con peligro al equipo de Limón. Se dice bien Pemberton en ese mano a mano. Cuando roba la pelota se va frente a Keiter Gutiérrez. Y luego saca su pierna derecha. Bien parado. Ubicado a Donis Pineda. Que evita el empate. ¿Qué tal eso, Pablo? El parado del guardameta. Está bien ubicado. En algunos disparos fuertes. Creo que hay lesión o algún problema con Kenner Gutiérrez que se tira al suelo. Incluso ya se quita la banda de capitán, Kenner. Sí, incluso el que estaba calentando fuertemente de un momento a otro fue Luis Sequeira. Quien se vendrá al terreno del juego. Parece que va a ser todo para el capitán de la Liga Deportiva Alajualense, Kenner Gutiérrez. Quien se resiente. Ahí está Don Pedro Navarro indicándole por dónde tiene que salir al jugador de la Liga Deportiva Alajualense. Sí, se va con una molestia el 4 del conjunto rojinegro en el primer cambio de Andrés Carevic en esta noche. Así que abandona con el número 4 por lesión Kenner Gutiérrez. Y ya está en la cancha con el número 25 Luis Sequeira. El movimiento en la liga. Bueno, lesionado entonces Kenner Gutiérrez. La primera variante del partido. Apenas en 3 minutos el etapa complementario. Se vendrá el cobro para Limor el Fútbol Club que aparece con el espote en el centro. Que se queda muy corto. El rechazo que se presenta. Se viene a toda velocidad. Ahora Miguel Tanecero. Tanecero la gana. Entregando para Grey Big Mendes. Mendes con este centro que va a pasar. Nada más el cuarto. Mendes Adonis Pineda se pierde el balón al saque de Puerto Riga que tiene el equipo de la Liga Deportiva Alajualense. Tiene que ser algo muscular lo de Kenner Gutiérrez, ¿no? Porque viene comenzando el segundo tiempo. Si hubiera sufrido algo en el primero hubiera pedido el cambio de una. En esta parece que no aguanta Hernani y decide salir. Pedir un cambio para que no... Yo creo que debe haber salido resentido. Tal vez no nos damos ojos. Bueno, se va a la frente del ecuador Alajualense. Hay un antiguo. Y quedó tranquilamente para el cuarto. A Menta Adonis Pineda. Oscar. En el conjunto de la Liga Deportiva Alajualense. Adonis. Sí, en penales sancionados Alajualense lidera la estadística de más penales pitados en contra. Tiene cinco, ya como el de hoy, cinco penales le han pitado a Alajualense en contra. Seguido por Pérez Celedón y Santos, cada uno de ellos con tres. Aquí está conversando el médico con Kenner Gutiérrez. Nos dice Kenner Gutiérrez una contractura en la parte posterior de su pierna derecha. Hay pinto de referir indicando la posición premia de Ariel Lassiter. Y ese dato que da Gaitán, Gavas y Hernán me parece es un dato muy relevante, ¿verdad? Cinco penales en contra de la Liga en trece fechas. Son muchos. Eso llama la atención a la defensa, ¿verdad? A la hora que estaba entrando en la marca, en esa zona, ha cometido más errores de los que podría pensarse o debería tener. Ahora está recuperando el esférico. Ahora Miguel Tercero. Tercero entrega al costado con Edder Nelson. Edder que va a los toques. Entrega para Pemberton. Pemberton abre la cancha mal frente. El cuadro de Limones Fútbol Club en servicio para Nelson. Llega en el área. Entrega atrás. La tira Pemberton. Pemberton engancha. Pemberton no puede tirar. El remate que llega. ¡Fuera! Por el intento de Miguel Tercero. Llegó Limón. Bueno, cuántos hombres en el área. El corjunta de Limonesa al final del remate. Se va desviado de Miguel Tercero. Suma seis hombres. En esta, cuando tenía para pegarle con izquierda Pemberton. Se toma el tiempo que no debería, Hernán. Sobre todo cuando ya tenía el perfil. Hay que buscar de una vez, ¿verdad? El remate a Marco. Y ahí le tapan. Hay una buena cobertura de Menezes en principio. Pero se le complica, ¿verdad? Defensivamente en la Liga Deportiva de la República. Con el ingreso de Sequeira, pasa a tomar el lugar de Cubero. Y pasa Cubero a formar la dupla central con Junior Díaz. Ante la salida del lesionado, Género Gutiérrez. Ahora que están viendo fuera del terreno de juego, Allen Guevara. Lateral para Limón Fútbol Club. Meclicia fuerte, esta etapa complementaria. Balón al área, la tiene Espinosa. Entre el centro, Pemberton en el cuerpo. De Cristo permanece, reclama a mano Pemberton. El árbitro dice que no. Y Nazarides, ahora de Alexandra Espinosa. Espinosa por el centro con Allen Guevara. Guevara juega para McDonald's. McDonald's va a entrego mal. La roba y va a la frente. Ahora Ryan Bolaños. Bolaños con velocidad. Lo tiene Ryan. Tocando en el corto para Alexandra Espinosa. Espinosa juega para Ryan Bolaños. Bolaños para el ataque. Le atiende a Limón y lo fue encima. Bolaños se enfrenta a la marca. Sigue Ryan. En el final, Jamiro Ardain envía afuera. Y será tiro de esquina que le pertenece a Limón Fútbol Club. Oscar. Adelante. Muy rápido. Tres minutos después se va a producir el segundo cambio en la Liga Deportiva Alajuelense. Se irá con el número nueve, Jonathan Molle. Se vendrá a la cancha con el número siete, Anthony López. Segundo cambio de Karevic. A ver, el cobro será para Miguel Tercero. Con este tiro de esquina, el conjunto limonense. Tercero. En el área desviga. Ya suena defensiva. Todo bien el balón. Aquí por el costado. En el área del cuerpo de Rajenegro. La salida de Christopher Menezes. Menezes con Lassiter. ¿Para dónde va la dice Jefferson Brenes? Brenes le quita la pelota. Entrega para Pemberton. Pemberton con la marca de Menezes. Y el rechazo. Que tenga contado de Junior Díaz. Rechazando la pelota. Le va a quedar a Monja. Monja dominando al Eferico. Lo pone el piso. Jonathan entrega. Ahora con Allen que va de la barrida. Que llega para la esquina de McDonald. McDonald para López. López va. La tiene Alex. Tiene que aguantar. Llega la marca de Johnny Gordon. Retrozaña López. Buscando a Lassiter. Otra vez con Alex López. Llega ese cuadro. Mente el centro. Busca una. La acción espectacular. McDonald. Pinto del árbitro. Indicando la posición previna. Será tiro libre. Le pertenece al equipo de Limón Fútbol Club. Inicia móvil. El segundo tiempo acá en el Alejandro Morena Soto. Se va a producir la variante que les decía. Abandona con el número 9. Jonathan Moya. Y ya está en la cancha. Anthony López con el número 7. Se haría Liga Deportiva La Forensia. Jugando con un solo delantero nato. Como es Jonathan McDonald. Y sumaría a Anthony López. Hacer la dupla ahí. Tanto con Guevara. Con Ariel Lassiter. Y Alex López. Para tener un poco de tenencia. Entendió Karevic. Que perdió la pelota en la mitad de cancha. Eso es lo fundamental. Eso es lo fundamental. En la Liga Deportiva La Forensia. Está buscando eso. El técnico. Meter a un hombre que tenga posición de la pelota. Que le ayude con algo. De lo que ha carecido. Prácticamente a lo largo de este partido. De un manejo más certero. Más oportuno. En el medio campo. Y que le pueda servir de enlace. Para ir al frente. Aguanta Jeffers O'Brenes. Se entrega atrás a la pelota para Tony Gordon. Gordon. Ahora al frente. Aparece Ender Nelson. Nelson devolviendo el esférico. Para Jeffers O'Brenes. Brenes atrás. Con el manejo que ofrece. Señal guardameta. Brian Cordero. Cordero tiene cerca. A su compañero Tony Gordon. Prefiere aguantar al Cordero. Cordero juega. Ahora sí. El costado. Para Yemar Hernández. Hernández. Y la salida. No. Lo presionan a Yemar. Que tiende el esférico. Mete largo. Gol. Ataque para que venga Keiter Bernard. Toca de cabeza. Busca a Espinoza. Espinoza ahora con Pumper. Tormenta larga. En donde ya recorta a Christopher Menezes. Alejandro Peligro. Nada más Christopher envía afuera. Y hay lateral que tiene el equipo de Limón. Fútbol Club. Cuando se vendrá el cobro de este saque lateral. Mañana más fútbol de esta jornada 13 del campeonato nacional. En el Allen Rilloni. Una de la tarde. Grecia. Enfrentándose al equipo herediano por Canal 6. La información de este partido. Así que bueno. Mañana continuamos. Con un partido muy interesante. Dos equipos que están obligados. Tanto Grecia como Herediano. Ya que se viene el traslado para Eder Nelson. Toca al frente. Entrega mal. Eder. Será saque al atalar que tiene la liga. Está ganando el partido. Uno por cero. Y el saque de Banda Sky. Que llega el departo de Cristóbal Meneses. Meneses entregando al frente para Jonathan McDonnell. Santa y rechaza de Marca Hernández. Llegó el desmío. Ahora para Keiter Bernard. Se le pierde el esférico a Meneses. Pemberton deja comprometido el balón para Miguel Teresero. Está recuperando el departo de Keiter Bernard. Bernard juega atrás para Jefferson Brené. Llega. Se cuadra. Tira. Jefferson Brené se va muy arriba. Dejo de la portería que defiende a Donnie Spineda. Intenta sorprender Jefferson Brené con un remate de larga distancia. Muy de larga distancia. Esta no estaba perfilada como para sorprender a Donnie Spineda. Por la ubicación que tenía el portero. Tenemos ahora con Anthony López. Donde se ubicará. Y si será él el que venga a recoger el balón en la zona defensiva. O estará más cerca de Jonathan McDonnell. Bueno. Rechaza la pelota a Johnny Gordon. Balón para Jefferson Brené. Amir de Jefferson. Recuperación de Allen que va. Guevara jugando atrás. Bueno para José Miguel Cubero. Cubero. Hay un corto para que domine Allen Guevara. Guevara por el centro con Luis Sequeira. Sequeira jugando para Anthony López. Alex. Tomando la pelota. Cambiando el juego para Jefferson Brené. La baja bien merece. Balón toque. Dejándole que desportiva la cual es ese balón con Anthony. Anthony tiene que ir atrás. Con la marca de Miguel Tercero. Y le viene con mitad del terreno para Junior Díaz. Y le viene subiendo para José Miguel Cubero. Cubero entrega para Chaminorday. Ordrein al costado. En donde domina Allen Guevara. Jamir. Metiendo este balonazo para Jonathan McDonald. McDonald con Anthony López. Recoge la pelota a Sequeira. Sequeira que va atrás. Ahora dejando el balón para Junior Enrique Díaz. El esférico lo tiene Sequeira. Aquí hace un movimiento de cuerpo. Entrega en el corto para José Miguel Cubero. Cubero juega para Junior. Junior cruza la frontera. Va en territorio de Limones. Fútbol Club. El balón para Lassiter. Lassiter con Junior. Junior la tiene. Entrega para Antonio Pérez. Tiene ese balonazo que ya rechaza. El conjunto de Limones. Buena salida ahora de Jefferson Brenes. Brenes entrega para Keiter Berner. Ahora para Pemberton. Lo costó. Le marca. Con falta. El árbitro prometido por Christopher Menezes. Tiro libre de Limones. Luego dominaba la pelota. Josimar Pemberton que ha sido inquieto también en el partido. Josimar. Se que iba por la pelota aquí. Menezes sin embargo el árbitro marca la tiro libre. Ha sido un dolor de cabeza. En realidad para la defensa del Ica Deportiva de la Valencia. Es siempre que estamos en pantalla. Amenezes ha tenido buenas coberturas contra el atacante. Pero el duelo ha estado muy punzante. Centro al área. Sale mal Pineda. Al instante. El Imore Fútbol Club. Le vuelve a quedar la pelota aquí en la guardameta. En la Liga Deportiva. La cual dice que tiene problemas. Adonis Pineda. Que bueno. Ha hecho un muy buen partido Pineda. Pero en el juego aéreo. Ha tenido un par de jugadas ahí comprometidas. Adonis. Habría que ver si la misma cancha le ha jugado en contra. ¿Verdad? Al guardameta. En algunos de los movimientos. Entonces era difícil el rechazo de esa pelota. Pero sí salía. No salía a tiempo. Había muchos hombres. Sí. No fue en la misma dirección que llevaba el balón. ¿Verdad? Ahí lo vemos. Termina chocando ahí con. Creo que Junior Díaz. El que está ahí. Y Bernard. Esa jugada. Cae mal Pemberton. Y luego. En la segunda. Toma el balón con la dos manos. Controla. Mientras todavía el cuerpo médico sigue. Es el tobillo Hernán. Podría ser a la hora de salir o a la hora de caer. Cuando se resiente el tobillo del portero Adonis Pineda. Pablo Daniel. En ese momento aparece Mauricio Vargas. El guardameta suplente de la Liga Deportiva La Juelense. Comienza a hacer algunos ejercicios de calentamiento. Por aquello de que pase a más la situación de Adonis Pineda. Y lo está atendiendo el médico Alfredo Gómez. Parece que no va a tener ningún problema el guardameta. El buen guardameta de la Liga Deportiva La Juelense. Ya tenía un trabajo destacado en este encuentro. No cabe duda. A pesar de esas salidas que no han sido de las más seguras. De las más acertadas. Pero fundamental. En el penal. Dos jugadas más que le llegan complicadas en esa primera parte. Y hay una imagen de Mauricio Vargas. Que calienta a la espera de lo que pase con Adonis Pineda. Mientras ya Pedro Navarro está muy cerca del portero Manudo. Bueno, aquí se va a reanudar el partido. Todo listo. Ahora que de nuevo se ponga en Barretz. Este choque que está quedando la Liga Deportiva. La Juelense 1 por 0. Dejámosle pronto aquí para el guardameta Pineda. Que ya toma el esférico. Busque la salida de Junior Díaz. Díaz con el balón. La tira al frente Junior. En ataque para Jonathan McDonald. Rechaza a Gemara Gernández. El balón para Limón. Fútbol Club contra 0. Miguel Teresero juega para Pemberton. Pemberton va a atacar a Limón. El centro. Segundo palo. Pineda. Tiene la que rechaza con el puño. Le vuelve a cargar el balón al cuadro limonense. Miguel Teresero para Pemberton. El centro quedando el cuerpo de Anthony López. Balón rebotado. Que se pierde al ataque lateral. Queda resentido otra vez a Adonis Pineda. Sí, eso le iba a señalar. Parece ahora sí bastante seria la lesión del guardameta de la Liga Deportiva Alajuelense. Que rápidamente se incorpora y vuelve a jugarse el físico en esa acción con los puños. ¿Verdad? Pero es el tobillo la principal molestia. Y a la hora de caer al terreno de juego es donde le está resintiendo al guardameta rojinegro. Bueno, aquí tenemos la repetición de ese buen centro, ¿no? Berenoso de parte de Josimar Pemberton. Y después el fuerte golpe que se lleva a Adonis Pineda cuando choca con José Miguel Cubero. Oscar. No pasó más la situación de Pineda. Ataca el cuadro de Limón. Llegando con el esférico. Eder Nelson. ¿Qué me hace? Eder retira muy larga. Pero bueno, es un jugador tremendo aquí. Eder Nelson para sacar a su remarca encima. Termina reventando afuera. Cristóbal permanece. Se le saque de costado. Que ya se cobra recuperación del cuadro de la Liga Deportiva Alajuelense. Con esa salida larga de parte de Menezes. Recuperación Alajuelense. Levanta McDonald. Que vara que no puede. De atrás Johnny Gordon. Que es del valor cerca. Recuperación del conjunto de Limón. El Fútbol Club tiene la frontera. Bolaños, Bolaños. Bolaños, da vuelta. Bolaños, arranca ya. Dos hombres le cierran el camino. Tiene que ir al costado para Alexander Espinosa. Espinosa jugando con Ryan. Ryan en corto. Ahora con Johnny Gordon. Gordon para Jefferson. Brenes cubre la pelota. Entrega atrás. De nuevo el esférico para Johnny Gordon. Gordon jugando con el guardamento. Brian en corto. Alex. Sí, hablando de Adonis Pineda. Es el único jugador de Alajuelense. Que no ha salido un solo minuto del terreno de juego. Ya con 1.161 minutos. En esa campaña ha jugado 12 partidos. Este es el número 13. Y ha recibido 12 anotaciones a Don Ispinidad. Bueno, está ligando al frente aquí la liga deportiva. La Cuelce López. Tiene la marca buena. Espinosa la roba. Entraga al frente para Keiner Bernard. En la individual. Un hombre cae. Falta. Falta de Keiner Bernard. Resobre José Miguel Comero. Tiro libre. Y le pertenece a la liga deportiva. La Cuelce. Lo que ha hecho la liga es tirar prácticamente atrás también a Alex López. Deja un poquito más arriba. Recién ingresado. A Anthony. Pero siempre le cuesta, ¿verdad? La liga, la tenencia del balón. Aprieta bien el cuadro limonense. Nos regala espacios. Y los ataca de buena manera. La salida es otra vez de la liga deportiva. La Cuelce con Adonis Pineda. Línea juega para José Miguel Comero. Comero majando el esférico. Lo tiene Comero. Comero juega ahora con Sequeira. Sequeira engancha. Se tira al centro. Luis Sequeira. Y cambia de inmediato el juego para Junior Díaz. Díaz levantando el esférico. Buscando el sonido de ataque. Ahora Cristófer Maneses. Venezes llega al frente. Va la liga. Filtra el área. En donde ya recorta Llamar Hernández. Hernández sacándole fénico. Lo tiene por un costado. Y lateral. Para el conjunto de la liga deportiva. La Cuelce. Sobre Banda izquierda. La ministra que Cucuénica. En el cuadro Manudo. Venga a tomar la pelota. Ahora mereces. Esperando el movimiento de sus compañeros. Suelta de la marca. Jonathan Mancone. Actón. Se va al piso. Falta. Falta Cometino. Sobre Jonathan. Tiro libre. Que le pertenece a la liga deportiva. La Cuelce. Siendo un poquito de la presión. La liga sobre estos 18 minutos. De la segunda parte. Se va a encontrar una posibilidad. De pelota parada. Para buscar. Ampliar el marcador. Cuando no lo había conseguido en las sociedades. Ahora será. Christopher Meneses. Por medio de la táctica fija. Sorprenderá la zona baja. Del equipo limonense. Convertió a Kenneth Gutiérrez. No tiene otro cabeceador ahí. Con Anthony tan certero. Pero ahí está metido Anthony. Bueno. Tendrá el cobro. La liga. En ataque. Meneses. Da la orden que el árbitro se vire a la cuarenza. El centro de Meneses. ¡Cabezoso! Que llega de parte del defensor. Sin embargo, amiga. Señalamiento arbitral. Está más adelantado. Jonathan McDonald. Y el tiro libre. Le pertenece al equipo de Limón. Fomberkut. Pero aquí tenemos la repetición de la jugada. Terá un poquito adelante. Aquí McDonald. La indicación del árbitro asistente. Levantando la banderona. Y marcando el tiro libre. Las salidas del cuarto. Menta. Brian Cordero. Cordero que revienta. No pueden las alturas. Edna Nelson. El balón se termina escapando. La saque de manos que tiene la liga deportiva. La cuarenza con Cristóforo Meneses. Meneses para McDonald. Toca de cabeza. Anthony López. López. Buscando otra vez a McDonald. Primero la gana. Jefferson Brenes. Brenes juega para Miguel Tercero. Tercero que retrocede con Ryan Bolaños. Bolaños controla. Juega para Jefferson. Jefferson Brenes. Se cayó Jefferson. Que del balón suelto. Sin embargo había pito del árbitro. Indicando falta sobre Jefferson Brenes. Será tiro libre. Para el conjunto limonense. Aquí viene la presión de Anthony López. La falta que termine marcando el referente sobre el jugador Jefferson Brenes. Ahora se escapa el balón. Le saque de manos. A ver qué dice el árbitro que le pertenece. Para el conjunto de la liga deportiva. La cual inseró a la limón. Es lo que está marcando el árbitro. Primero dijo que para la liga. Después. Que para los limonenses. En el cobro. Llega la ejecución de Ryan Bolaños. Bolaños al frente. Buscando a Keiner. Verde. Rechaza con todo. Luis Sequeira. El día fuera en el terreno de juego. La saque de manos que tiene Limón en Fútbol Club. Con Ryan Bolaños. Que ejecuta. Ryan tira la pelota al frente. Entonces devuelve. Ahora Yamir Orday. Recomendación de Bolaños. Se le pone velocidad. Va Bolaños al ataque. El balón. Muy comprometido. Llegó el rechazo de Yamir Orday. La estrella del cuerpo de Grady Méndez. El esférico. El par 13. A la liga. Con el cobro que tiene el sobre encostado. En hecho pide el balón Yamir Orday. Ejecutando Yamir este saque de manos. El par 13. La liga deportiva. La cual se gana el partido. 1 por 0. Con esta ejecución. Ahora Yamir. Para Jonathan McGovern. El coca de cabeza. Le queda el esférico. Alex López. López con Anthony. Anthony. Busca largo. Ariel Lassiter. No puede dominar. La Lassiter. Y será balón. Para el equipo de Limón. Fútbol Club. Como le ha costado. La Lassiter. Meterse en el juego. Ser efectivo. Ganar balones. Controlar la pelota. Muy comprometido el juego. Hasta ahora. Don Alex Gaitán. Te escuchamos. Sí. En el dato claro. Limón acumula 25 partidos. 25 partidos. Como visitante. Sin ganar. La última vez que lo hizo. Fue en agosto del 2018. 1 a 2. A Grecia. Ya. Pues acercándose a su peor racha. Que fue de 30. Fuera de casa. Sin ganar. En la década de los 70. Del 72. Al 74. En el dato claro. Recobera la Liga Deportiva. La Jolence. Bueno para el Aziter. El Aziter con velocidad. Llega. Y el tira. Cordero. Cordero en el fondo. Dice que no. Al remate. Despierta. La derecha. Daría el Aziter. Estén. El cuartamento. Limónense. Ya vuelve a perder en salida. El equipo limónense. Roba a Anthony López. Y el pase de Jonathan McDonald. Izquierda para su pierna derecha. Responde bien Cordero. Ubicado. Se viene la pelota parada. Oscar. Esos son los momentos. ¿Verdad? De la Liga Deportiva. La Jolence. Cuando aprovecha este tipo de situaciones. Se vuelve peligroso. Con poco. Y aquí se viene el cobro. Para Anthony López. En el centro. Segundo. No. No llega. Junior Díaz. Bueno se sueltó bien de la marca. Pero le faltó medir la Junior. Será sangre de costado. Que le pertenece al equipo. De Limón. Funder Club. Pareciera que pierde la vista. De vista la pelota. Junior Díaz. Cuando gana bien. La marca. A la hora de rematar. No coloca. O no mide bien. El tiempo de espacio. Para conectar el balón. Que venía del centro. De Anthony López. Aquí el estrella. En el cuerpo. De la LACU. Miguel Tareceno. Será sangre de costado. Que tiene Limón. Funder Club. Balón ahora. Para que domine Keiner Werner. No logra superar la marcación de Christopher Menezes. Reconversión del Ecuador. La LACU. Se varó en el centro. Con Jefferson Brenes. Brenes extiende. Buscada a Johnny Gordon. Gordon al ataque. Un hombre que cae. Queda. El balón ahora. Para que recupere a Tony López. Sequeira. Sequeira dejándola con Christopher Menezes. Le pone velocidad. Va Menezes. El ataque. Sigue Menezes. Va. En ofensiva. El centro que llega. Le corta la final. Miguel Tercero. Será tiro de esquina. Que le pertenece a la Liga. Una buena barrida el final de Miguel Tercero. Porque arrancaba con propiedad sobre ese costado. Christopher Menezes. Se ha llevado un duelo interesante ahí. Se recompone terceros. Cuando buscaba el centro. Christopher Menezes. Se vuelve a encontrar la Liga. Con una pelota parada. Oscar. Aquí llegará el cobro para Tony López. Da la orden en el árbitro. Anthony Díaz. ¡Fuera! Fue el remato de Junior Díaz. Ahora sí la ganó. La midió bien. Pero su remate se va pegando el palo. Al saque de Fortini. Ningún movimiento de bien hacia afuera. La verdad que es todavía más difícil. Más complicado. Pero trae buen impulso. Ligeramente desviada. Se le va finalmente a Junior. Que ha estado buscando. ¿Verdad? En las jugadas a balón parado. Marcar diferencia. Está el que se queda como el capitán de la Liga Deportiva. La colencia de la salida de Kenner Gutiérrez. Está recuperando el balón. Ariel Lassi. Intervete la pierna. Amiga afuera. Alexander Espinosa. Y será saque de costado. Que tiene el conjunto roquilindro. Roquilindro. 24 minutos. En la etapa complementaria. Está ganando la Liga Deportiva. La cual es seguro por sueno. Espinosa. Y Jonathan McDonald. Tranquilamente. Ahora para que controle el guardameta. Brian Cordero. Cordero dejando la salida con Johnny Gordon. Gordon tiene cerca. Miguel Teresero. Prefine. Johnny. Y a mitad de terreno. Espinosa. El balón. Yamil Ordainez. A la saque de costado. Que tiene el cuadro de la visita. Acá al estadio. Alejandro Morera Soto. El cobro que vendrá desde el sector izquierdo. Con Ryan Bolaños. Bolaños espera. A sus compañeros. Tira la pronta. En ofensivo. El desvío que llega. Le quedó el balón. Peleándola fuertemente. Queda Keita. Le perdonando. En el Great Big Mac. Y ahora Bolaños. De fe. Y a lo que salga. Genia me parece. Estrellarse la mano en el cuerpo. Al jugador de la Liga Deportivo. A las colegas. Mañana. Grecia. Recibirá al Club Sport Herediano. Una de las tardes. Desde el estadio. Allen Rioni. Este partido. Continuando con la jornada 13. Del Campeonato Nacional. Grecia Herediano. Por Canal 6. Toda la información. A todos los detalles. Por supuesto. También a través de Radio Monumental. Y a través de Reprendel.com. Con la información de este compromiso. Grecia enfrentándose al equipo radiano. El cobro de este saque de costado. Que devuelve Johnny Gordon. Alón en el centro. Recoge a Jafra Sobrenes. Brenes para Miguel Tercero. R0 aguanta. Toca para Rian Bolaños. Bolaños con Miguel Tercero. Otra vez la tiene Bolaños. Bolaños aguanta la marca. Se duerme Bolaños. Lo madrugado. Con falta de el árbitro. Falta de Antony López. Y le tiro libre. Y le pertenece al equipo. El Imor Fútbol Club. Crece el fútbol de Bolaños. Por la banda izquierda. Se anima mucho. Lateral. Por izquierda. En sumarse. La parte media. Y de ahí crecer. Por ahora adelanta la línea. El equipo limonense. Se vendrá Miguel Tercero Hernán. Ha tenido un juego. Un buen volumen de juego. Por los costados. Ojo. Con el cobro. Miguel Tercero. Levanta el servicio. El área. Menezes. Con ese cabezazo. Pineda. Tiene que aparecer aquí. Para resolver la situación. El guarda metador. Espineda. De inmediato busca a Ariel Lassiter. Lassiter compromete. El servicio. La pierde. Le queda la pelota a Jefferson Menezes. Menezes. Ahora para Emberton. Emberton. Espera acompañamiento. Toca para Emberton. Emberton. Para Alexander Espinosa. Balimón. En ataque. El centro. Al área. Arca. Llegó a Keiner Menezes. El rechazo. El rechazo que aparece de Ezequiela. Revienta fuera. El tiro de esquina. Es que la Liga Deportiva de la Valencia. También se compromete mucho. Esa fue otra pérdida de balón. Un servicio que no entrega bien. Ariel Lassiter. Que no hace el contacto con su compañero. Y Limón. Que ha estado presionando bien. A Gana. Ahí mismo. Dentro del territorio. Dentro del campo. Limón. Ezequiel. Cambio a Limón. Así es Don Hernán. La primera modificación en la tromba del Caribe. Abandona con el número 15. Graving Méndez. Y se viene a la cancha. Jugador ofensivo. Con el número 28. James Hobson. El primer cambio del técnico Ricardo Vale. Bueno. Y ahí. Tiro de esquina. Para Limón. El fútbol club. Está apretando aquí. Buscándole empate. En el limón. En el soto. Se vendrá el cobro para Miguel Tercero. Tercero. Levanta. El segundo palo. ¿Quién? Para ese tipo. El rechazo. Dentro de López. Quedó la pelota atrás. Tiene que reventar la barra McDonnell. Le quedó el esférico. A Ender Nelson. Dele Somba saca dos marcas. Juega. Para el de Marca Hernández. Hernández. Ahora la tira por un costado. Con Reyes Bolaños. Bolaños. Jugando para Hudson. El centro que llega. Pineda suelta la pelota. Remate. Tapa. Tapa la zona defensiva. Miguel Tercero. Pega. Otra vez de la línea. Y el rechazo que aparece. De parte de los anacuelenses. Le quedó a Hudson. Hudson. Con el centro del cuerpo. Ella mira Ordain. Hay tiro de esquina. Se salvó milagrosamente. La liga deportiva. Esa viento liga deportiva. La cualense. No logra controlar a los ofensivos del equipo limonense. Se brindaba una vez más. La pelota parada. Con este cambio de Hudson. Este miedo a la parte delantera. Hernán. Dos salvadas más que oportunas por parte de Menezes. Ojo. Con el centro. Miguel Tercero. Pineda. Pineda. Buena mano. Rechaza. Queda resentido. Otra vez el guardamento. De la liga deportiva. La colense. Pero bueno. Qué momento que pasa en la liga de premio. Y Limón cerca del empate. Limón encimando. Limón se ha adueñado prácticamente de las acciones. Con un fútbol muy vertiginoso. Busca los centros. Busca el empate de media distancia. Le cuento que aquí este Limón no pareciera el último del campeonato. Es que no ha jugado así. Ha sido la tónica. Ha sido la tónica. Hoy inclusive ha tenido muchas más oportunidades que en otros partidos. Pero es la forma. La liga ha salvado. En tres ocasiones jugada sobre la línea. Aquí fueron dos veces de Christopher Menezes. Cuando se produce finalmente la falta. Don Hernán. Dígame. Y sabe qué volvió a decir el técnico de Limón. ¿Qué volvió a decir? No lo puedo creer. No lo puedo creer. Te voy a decir. Yo lo acompaño. Es de no creerlo. De esta forma en que el equipo ha atacado. Como se ha insinuado. El juego que ha hecho Limón es muy bueno. Pero. Bueno. La liga ha logrado defenderse en la última instancia. ¿Hay cambio? Sí. La última variante en la liga deportiva. La Jolencia abandona con el número 16. Allen Guevara. Y se viene la cancha con el número 22. Barron Sequeira. La última modificación del equipo rojinegro. Bueno. Estamos por arribar a 30 minutos. En Arajuela. Con este 1 por 0. Ganando la liga deportiva. La Jolencia. Intentará con Barron Sequeira. La salida rápida. El cambio prácticamente no modifica el parado táctico. Es un hombre por hombre. Irá por derecha Barron. Apuesta a encontrar ese espacio. Que por ahora el equipo limonense no se lo da. Sobre todo en la parte defensiva. Que ha estado ordenado. A excepción del error en el primer tiempo. Bueno. Llegó el balonazo aquí de Anthony López. Muy fuerte. Tranquilamente. Domina el de la cuarta meta. Brian Cordero. Ninguna jugada como esta es donde podemos apreciar de la diferencia. ¿Verdad? Un equipo limón que trata. Que toca más la pelota. Y a la liga. Que un toque de Anthony. Que llega a tratar de poner orden. Y no puede. ¿Verdad? Mantener esa posición de la pelota clara. Arranca la Citer. Que se va al ataque. Le pone la velocidad para Ariel. Y el Citer. Lo votaron. Penal. 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 Lo votaron Ariel. Y el Citer falta de llevar a Hernández. Y la pena máxima es para Liga Deportiva. La Cuerza. Otra vez la jugada característica. Donde la liga ha marcado diferencia. Velocidad. Aprovechando el contragolpe. Y se frena. ¿Verdad? Y lo hacen vestirlo. Al jugador limonense. Que no puede frenar. Y el árbitro no duda en pitar la falta. Cuando siente la marca por detrás. Ariel Lassiter. Coloca bien sus brazos. Sostiene que no iba a poder frenar. Yemar Hernández. Se vendrá Jonathan McDonald. Seguramente ahí toma el balón. Mano derecha. Las palabras de parte de Denzon. Para el portero Brian Cordero. Un momento trascendental. Por lo que estaba viviendo Limón. En busca de ese empate. Que había estado muy cerca. Que lo había propuesto en todas sus líneas. Con los cambios. Encuentra Liga Deportiva La Juarense. En esta salida rápida. La posibilidad de incrementar el marcador. Ahí viene Jonathan McDonald a dos cal. Bueno, se vende la pena máxima. Ahora el turno es para Liga Deportiva. La Juarense. Da la orden el árbitro. En el cobro. Jonathan McDonald le pegó. Gol. ¡Hugo! 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 Gol de Jonathan McDonald. Cobrando la espera máxima. Al centro. Arriba. Nada que se erre. Para el de cuartamente a Brian Cordero. Bueno, y aquí aplicamos aquel refrán pocas veces utilizado en el fútbol. ¿Verdad? Pues, el que no los hace, lo va a hacer. Gana la Liga dos por cero. Bien lanzado el penal, no cabe duda, por parte de Jonathan McDonald. Aquí vale lo de la experiencia y la determinación. No se la juega, ¿verdad? Un toquecito. Es simple, sencillamente un golpe certero. Y lógicamente que la Liga va a respirar un poco más. Va a respirar un poco más. Ojo que Limón no se entrega, ¿verdad? Limón va a seguir luchando. Un poco de neblina también que acá en Carajuela, por cierto, don Pablo. Sí, 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 sí. Bastante. Sí, el tema climatológico después de la lluvia y lo que empieza a aparecer ahora. Te cuento una cosa, ¿verdad? Sí. Vamos a ver. Si hubiese estado Fabián, hubiese llovido. Pero estaba Maynor y... Se viene la neblina. Se viene con... Hay una capa especial, un sarco especial, un atuento especial para protegerse de la neblina. Muy linda. Bueno. Aquí vendrá el cobre del tiro libre para el equipo de Limón, el Fútbol Club. Y ahora, bueno, está cayendo 2 por 0 acá en el estadio Alejandro Moreno Soto. Miguel Tercero. Pareciera que es el hombre, don Raygan Bolaño. Le pega. ¡Fuer! Fuer el remate de Raygan Bolaño. Se perdió la saque de portería. 34 minutos de partido. El segundo alajuelense, don Alex. Sí, Jonathan McDonnell con su gol 134 en la máxima categoría. Es el penal número 27 que se lanzó y el número 21 que se anotó arriba alajuelense. 2 por 0 frente a Limón, Oscar. Oscar, este gol de la liga representa lo que ha pasado en el torneo al equipo limonense, que termina haciendo buenos partidos, pero pierde los juegos por acciones específicas. Hoy no ha hecho un mal partido y está perdiendo 2 por 0. Y recordemos, llegó a empatarle al Herediano en algún momento el juego que lo iba perdiendo con diferencia de dos goles contra Guadalupe. También le lograba empatar y en el último suspiro le anotan el cuarto. Ha sido como la tónica para este cuadro limonense. Por eso está en el último lugar, aunque futbolísticamente hay que reconocer que no parece el último lugar del torneo. Así es, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo y además ha sido un equipo que le ha faltado, ojo, ojo. Bueno, servicio para Pemberton, Pemberton, va a Pemberton, tira, gol. 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 De Limón. Gol. 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 De Josimar Pemberton, con un pase extraordinario. De Fuerzo Ambreres para Pemberton, que levantan del guardamenda a Don Espinera y 36 minutos tenemos de partido en la complementaria y descuenta Limón, 2 a 1 el juego. Sí, nuestro compañero Joseph Fernández diría pase quirúrgico, ¿verdad? Quirúrgico, con una medición de tiempos de este buen volante, Jefferson Brené, y se vuelve a meter en el partido del equipo limonense. Todavía estamos a 10 minutos más lo que el árbitro considere que haya que reponer en este, más que peleado, en cuenta. Lo había buscado Josimar Pemberton en varias ocasiones, en esta, ante la salida de Adonis Pineda, define de manera crack, picando el balón y dándole el descuento al equipo limonense que se viene, Oscar. Bueno, está entonces, con el gol, Josimar Pemberton, el hombre que anota acá en el estadio, Alejandro Monero, es otro 2 a 1, se pone el partido y la salida será para la cuarta meta a Adonis Pineda. Debe tener el conjunto, Manu. Yo no me atrevo a decir que el partido termina así, ¿verdad? No, no, no. El partido, por lo que mostró desde el minuto cero, el ida y vuelta que han ejercido los dos equipos, en busca de los marcos, lo que hemos visto del equipo limonense, no solamente esta noche, sino lo que ha demostrado durante todo el torneo y las ganas de Liga Deportiva Lajualense de mantenerse líder y buscando en su cancha sacar los tres puntos, han hecho que el partido sea de esos que queremos ver siempre, Hernán. Sí, la liga es que no ha podido corregir, ¿verdad? A pesar del ingreso de Anthony López, no ha podido corregir eso que hemos anotado como una tenencia de la pelota muy cortada. Ah, no llega el ataque, ahora merece Salicento, que termina desviando a Josimar Pemberton. Estamos en la bola defensiva, se envía a Fona a Josimar. El balón será para el conjunto de la Liga Deportiva, la cual es 2-1 el choque. Tenemos el arranque de la cordada 13 del campeonato nacional. No llega con muchos hombres la liga al cabeceo, pone a tres jugadores, a McDonald, llega Junior Díaz y Cubero, después deja tres afuera y tres un poco más atrás. El centro de Anthony López, balón al corazón de Nadia, sale mal el guardameta, cabezazo, rechaza, rechaza Diamarca Hernández, pero le queda el esférico de Anthony López, otro centro más, balón atrás, Junior, ante el área, la pelota del árbitro dice que no hay nada, la salida de Dalimón en el contragolpe. Ahora con Hotzor, Hotzor va, la tiene James, toca el centro, Espinosa llega, entrega para Miguel Tercero, tercero remate, fuera. Fuera el remate de Miguel Tercero, intentó el contragolpe el cuadro de Alí Borenza, al final el remate, lejos de la portería de Adonis Pineda. Cuando vemos la repetición del cabezazo de Cubero, se va al lado del palo, logra salvar muy bien Chemar Hernández, y tercero. En la salida rápida, ganando ese segundo balón, el pase de Alexander Espinosa, remata por encima del travesaño, el 16 del equipo limonense. Ahora está desviando al esférico, rechazando por fuera, ahora Miguel Tercero, y ahí saque de banda Sky, que le pertenece al equipo, en la Liga Deportiva, la cual se pidiendo el balón, ahora el futbolista Cristo permanece, va a ejecutar sobre el costado izquierdo, esperando el movimiento de Jonathan McDonnell, en el toque de cabeza, que duele el esférico, ahora para Anthony López, López con McDonnell, McDonnell mette, le salgo, larga tranquilamente para Reigan Bolaños, Bolaños saca una marca, Bolaños se confía y la pierde, recuperación de Anthony López, López va a Anthony le pega, fue en el remate, lejos, Anthony López a la salga de portería, que tiene Limones Fútbol Club. Uno dice que le ensaya, porque no tienen la confianza para seguir en la continuación, con más servicios, con más pases. Un poco confiado a Reigan Bolaños, perdiendo la pelota, y después el remate que se va desviando de Anthony López, en el conjunto de la Liga Deportiva de la Juárez, ahora Reigan Bolaños a levantar el esférico, lo rechaza a Yamir Ordair, le pega a Balseguera, tiene que venir con todo otra vez, Yamir, el balón lo baja, y entrega al frente el ecuador rojinegro, hay falta, falta sobre Anthony López, tiró libre, el remate es el conjunto de la Liga Deportiva, la cual en este tenemos ya 40 minutos, y en este tema complementario, recta final del partido, en el estadio Alejandro Monero Soto, con este 2-1, la falta de competir sobre Anthony, y le cobra la juinencia ahora con José Miguel Cubero, colocándose en el círculo central, Cubero, la pelota arriba para que domine ahora Jonathan McDonnell, McDonnell se devuelve con la marca de Yamarca Hernández, sigue McDonnell, se tira al centro, busque a Sequeira, Sequeira jugando para Christopher Menezes, Menezes al ataque, Anthony López, la pierde con Yamarca Hernández, recuperación y morencia ahora con Spinoza, Hudson, Hudson para Pemberton, Pemberton que tiene velocidad para Limón, en el ataque, Pemberton con un centro que se queda débil, y recupera el jugador Limón, de nuevo la pelota para Pemberton, Pemberton con Spinoza, Spinoza para Miguel Teresero, Teresero tira el balón para Everton, pero que no puede, pero buen servicio de parte de Miguel Teresero, sin embargo, Nelson no logra dominarla, y se pierde el ataque lateral para Lánica. Que tiene un centro peligrosísimo, ya ha ensayado algunas oportunidades acá, no le han salido hoy tan certeros, pero recordamos a Limón, un par de centros que han culminado, el defensor en gol. Bueno, está controlando, Barlon Sequeira toca mal, Nelson que recupera, juega atrás por Jefferson Brenes, Brenes va cayendo, Jefferson le pega a la estrella, en el cuerpo de Sequeira, y Sarazake de costado, que tiene Limón, Fútbol Club, con el cobro de Berndelenson, coloca aquí a sus compañeros, Everton, juega para Jefferson Brenes, Brenes con Edder, ahora para Keider Berndel, Berndel saca la marca, Keider, la área, la gana Keider Berndel, toca para Fomberton, Fomberton que lo puede, rechaza, rechaza Jamil Ordóñez, esa es la campeonata reférica, Miguel Teresero, R-0 para Johnson, le pega mal, y contra llegada, que ha tenido Limón, Fútbol Club. No cabe duda, también verdad, el refuerzo, la llegada de este hombre, que está en pantalla, le da un peso diferente, a la ofensiva, de Limón, hombres más cercanos, más, más, mencionando más, a los centrales, de la liga deportiva, la valencia, quedó resentido, en este trabonazo, viste como se la gana, Berndel. Entraba con Bernard, no logra, controlar bien, parece que es Fomberton, cuando intenta controlar, después, Ordain, iba a comentar algo, Hernani, no sé si estarás, de acuerdo conmigo, pero hoy, en este partido en particular, los cambios de Karevic, los jugadores que le tocó ingresar, no le dieron ese oxígeno, a la Jualense, el caso de Anthony López, para tenencia, posesión del balón, no lo pudo, lo controlaron muy bien, y la salida rápida, de Barlon Sequeira, que tampoco, logró ganar un espacio, sobre esa banda, Barlon Sequeira, era más una marca, por, la lesión de Kenner Gutiérrez, el partido de Limón, hace que por ahí, no se vean tan destacados, los jugadores que ingresaron, en el segundo tiempo, la verdad es que, no ha podido, la liga, verdad, aquí está, el señalamiento, la jugada anterior, Oscar, bueno, que no domina la pelota, el conjunto de Limón, el Fútbol Club, otra vez al ataque, con Diáferson Brenes, Brenes se entregó al costado, domina el esférico, Eder Nelson, su armétele, centro muy afuera, aquí el intento de Eder Nelson, rápidamente ahora, Yamir Ordain, en la cobertura, se pierde el balón, al saque lateral, saque de manos, tiene el conjunto, de la liga deportiva, la juguense sobre, el sector derecho, con este, con este ejecución, y que viene de, Yamir Ordain, de Alex de Gaitan. Sí, en el dato claro, la juguense consiguiendo, de momento, su victoria 28, en los últimos 35 partidos, como local, frente al equipo de Limón, y su victoria número 10, en lo que va, de la temporada, el dato claro, Oscar. Está recuperando el esférico, a una, Cristóforo Maneses, se pierde el saque de portería, vamos a cumplir, ya 44 minutos, en el Alejandro Monero, Soto, con este 2 a 1, victoria, de la liga deportiva, la cual, dice que bueno, lo deja todavía más líder, en este campeonato nacional, al conjunto, Manudo, y en la salida, es para la cuarta meta, a Don Ispinel, un partido, realmente complicado, para la liga deportiva, la cual, dice, la verdad es que, Limón, lo ha dejado todo, en el terreno de juego, con muchas oportunidades, de gol, es un partido, que hemos disfrutado, por la gran cantidad, de oportunidades, que se han generado, en ambos barcos, al final, le va a sentir, la liga, que está ganando, el compromiso, y hay que reconocerle, a Limón, esta disposición, de venir a jugar, le ha jugado, de tú a tú, lo dijimos desde el principio, que no era un equipo, que venía a replegarse, a regalar espacios, a la liga deportiva, lo ha presionado, durante todo el tiempo, no le ha regalado nada, y bueno, la liga, ha sido un equipo, que ha maximizado, las pocas oportunidades, de gol, que ha generado, cambio, en la tromba del Caribe, ingresa, con el número 11, Guillermo Brooks, se abandona, con el número 7, Josimar Pemberton, aquí viene la salida, de la cuarta venta, a Donis Pineda, Pineda que revienta, 5 minutos más, bueno, 5 minutos más, todavía en este compromiso, con Daipito, el árbitro, falta, falta sobre, McDon, ya se cobró el tiro libre, malo está que Jonathan, Jonathan no puede superar, la marca, es de Jamal Gerdandes, quedó en remoto, el costado con Sequeira, Sequeira tiene que aguantar, toca atrás a una, para Sequeira, el otro, que está en el terreno del juego, Luis, y ahora, comete falta, Anthony López, la infracción, el sombra, Alexander Espinosa, se da tiro libre, y le pertenece el equipo, de Limón, en Fútbol Club, cuando perdía, la pelota comete la falta, aquí Anthony López, el dobleteo, verdad, que ha sido otra de las características, de este equipo de Limón, el día de hoy, y con este cambio de juego, domina el efecto, Ryan Bolaños, Bolaños, se entrega para James Hudson, Hudson ahora buscando Jefferson, Bren, Bren, le pega el frente, bajaron la pelota, pero no puede detecar, Alexander Espinosa, recupera, el conjunto, Manudo, van para McDonnell, McDonnell recibiendo el efénico, en el círculo central, buscando a Alexander López, López se va al ataque, llega López, va López, se mete en área, Alex, mete en el centro, la salida para los anifonenses, ahora con Edward Nelson, que busca a Hudson, Hudson, evitado el terreno, que encuentra libre de marca, Alexander Espinosa, se acomoda Alexander, busca por el centro, de marca Hernández, Hernández se extiende, sobre derecha, va al frente, Eder Nelson, Nelson retrocede, dejando el balón para Miguel Tercero, R-Ceno dominando, y entregando el efénico, para que domine Jefferson Brenes, Brenes con el balón, entrega por un costado, Jefferson, en el suelo de ataque, la marca que niega sobre, el jugador limonense, y será saque de manos, balón para Eder, Eder Nelson buscando a Keiter Brenes, Brenes retrocede, para Miguel Tercero, R-Ceno, mete el centro, aquí la brota, queda de la media luna, del área grande, en donde rechaza, Jamin Ordain, está recuperando el efénico, Keiter Brenes, Hernández no puede, con Barnard, que piga afuera, y ahí lateral, que le pertenece, el equipo de Limón, Fútbol Club, sobre el sector derecho, con la ejecución, que viene de Miguel Tercero, esperando el movimiento, de sus compañeros, Miguel, la tira del frente, rechaza, el conjunto de Limón, que se revienta a la liga, se viene con todo, ahora Johnny Gordon, le pega mal, recompenación a las cuarencias, se va al ataque a McDonnell, McDonnell llega, se frena a Jonathan, con la marca de Johnny Gordon, sigue McDonnell, McDonnell en el área, tira, fuera, fuera, el remate de Jonathan, McDonnell, cuando ganaba el eférico, sin embargo, el intento, se va por encima, de la horizontal, otra vez la confianza, de Gordon, en el control, Hernán, quiere despejar, no lo logra, el pase, del Asite, y se iba solo McDonnell, cuando aguanta bien la marca, el remate, se le va por encima, del travesaño, en una de las últimas, del partido, y lo saca, de alguna manera, Gordon, en la recuperación, lo saca un poco, de ángulo, esto es ya complicado, prácticamente, como la última oportunidad, de intentar el remate, a Marco, y quedó el esférico, para el cuadro, limoneso otra vez, el cuadro caribeño, que va llegando, por intermedio, de Miguel Teresero, entre el centro, año y desvivo, la cabeza, quedó el balón, para Alexander Spinoza, Spinoza, puede retroceder, Alexander, dejando para Ryan Bolaño, centro de Bolaño, segundo palo, cabezazo, Pineda, Pineda, en el fondo, dice que no, bueno, llegó un cabezazo, fuerte, y aquí está recuperando, otra vez, el cuadro, de Limón, remate, que se va, por fuera, ahora de Guillermo Brooks, bueno, Pineda, salvando, la situación, del fondo, si, al final, podes decir, verdad, la gran figura, del encuentro, de Spinoza, que buen cabezazo, este, verdad, de Ed Nelson, entra perfilado, picado, y es la reacción, otra vez, de Pineda, grandes reflejos, buen rechazo, buena ubicación, es lo que venimos hablando, la aparición de Ed Nelson, sorprende, la característica, del jugador, que le conocemos, el equipo limonense, bueno, que nos digamos, ya 49 minutos de partida, va otra vez al frente, la liga deportiva, con la citer, la citer, sigue la citer, nadie, la citer, se la regala, a Miguel Tercero, que rechaza, es de lo que hablamos, de las malas decisiones, de los jugadores de la liga, tenía abierto, a López, y ya estás en el cierre del partido, se la das a López, se tiran a una esquina, buscan hacer algo diferente, ojo, bueno, movilizando rápidamente, el cuadro de Limón, el fútbol club, con Miguel Tercero, R0 para Díaz, Fuerzo Berenes, Berenes, que va al ataque, cruza la citer, pero queda el esférico, para Keider Marner, Hernán, frente a la marca, Keider va, Keider juega, el centro, ahora la apertura del terreno, de juego para Ryan Bolaños, Bolaños, mete el centro, rechaza, rechaza Junior Díaz, recupera Miguel Tercero, no puede dejarse la pelota, y de media vuelta, la tiró, a donde sea, Antonio López, y ahí saque de manos, que tiene, el cuadro de Limón, el fútbol club, ya esto se va a terminar, en el estadio, Alejandro Molera Soto, va al frente, de Marca Hernández, se la pierde, le quedó el esférico, a Jonathan McDonnell, McDonnell, va con la pelota, McDonnell, tiro el esférico, cuando el árbitro, indica el final, terminan, las acciones, en el estadio, Alejandro Molera Soto, victoria, en la liga de porro, tío, en la cual, en el 2 a 1, sobre Limón, el fútbol club, un combativo, Limón, que bueno, lo entregó todo, en el terreno de juego, 2 a 1, el final, la victoria, fue del equipo, líder, del campeonato nacional,